¡Suscríbete al canal! No, tiene que ser de moca. No, a mi marido le gusta tan solo de moca. Ay, por favor, consulte. Ay, eso está un cielo. ¿La puede mandar? Sí. Bueno, lo siento por el muchacho porque está cayendo el diluvio. Sí, con tenerla aquí dentro de tres cuartos de hora me conformo. Muchísimas gracias, Truquette. ¡Julia! ¡Julia! ¿Sí, cariño? Te he dicho treinta mil veces que asegures bien la puerta cuando la cierres. No ha hecho más que empujar y se ha abierto. ¡Es la lluvia! Con la humedad se dice la madera y no hay forma de que empaque más puertas. ¡Ay, pero te ha costado el piso! Eso se arregla cepillando a la vez. No me tendría que me ponga ahora cepillando las puertas, ¿no? ¡Ay, Emilio! ¿Cuándo acabarás con esa costumbre de componerlo todo? Sí. Te pasa la vida contando cómo se arreglan los tapones. Ay, ¿no puedes evitarlo? ¡Mmm! ¡Barba! Sí, me acabo de afeitar, Julia. ¿Y con una samba? Pues, barba. Oye, ¿viene por filo sobre él? Sí, los sobre vienen siempre, Emilio. Oye, intenté comunicar con Elisa, pero su teléfono debe estar estropeado. Vienen los niños también. Adrián y Carlos, de quien nos hemos librado, el servicio de Filipe. Llamó diciendo que no le pusiéramos plato. Gracias a Dios, porque ese de Filipe es un disparate. No me hace ninguna gracia, a ver. Es un ganchero y se cree guapo. Ya lo sabe. Ahora, por lo visto, parece que tiene una pasión romántica. Oye, ¿no será? No sabemos quién es, pero nos conta que se ve con una mujer casada. Y pasean en el 8 Renault de Filipe, muy amartelado. Ay, qué sinvergüenza que son los hombres. Oye, Julia, estás muy guapa, ¿sabes? No sé, como más gorda, la cara más llenita. Vaya, ya era hora. Un secreto, lo sé. Oye, ¿qué pasa con los bácalos de la playa? En el espacio está la maqueta, queda monísimo. Échales una mirada. Yo voy. Bonita manera de llover, hombre. El gobierno debería prohibir que lloviera el sábado por las noches. Oye, ven para acá, hombre. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Ten más cuidado, hombre. ¿Dónde? Por Dios, se me dio un arroz. Se bailaron, estaba lleno de gente. Shh, calla, hombre, no me metas en lío. Deja de hablar de eso, ¿eh? Sí. Hola, cariño. Hola. Ay, ¿ya has visto qué modo más grosero de llover? Se me han puesto perdido de barro mis zapatitos nuevos. Yo creo que mañana se nos ha estropeado la expulsión de la chartre. La verdad, yo no sé qué le encuentro la chartre. Salvo la iglesia grande esa. Mmm, te sientas muy bien ese vestido, Juli. Y te encuentro la cara un poco más llenita, ¿eh? Pues, estaba esperando ya un ratito que me lo dijeras. Mmm, barba. Pero si me he afectado hace una hora con una Phillips. ¡Pues barba! Oye, ¿sí? ¿Has comprado el refrigerador, Captain? No. Una delicia, oye, cómpralo. A ver, me han dicho mejor que el záfer. Ni comparación, hombre. El cárter lo enchufa y en diez minutos, dime, ¿cuántos cubitos de hielo se la záfra? Bueno, unos cincuenta cubitos. La cárter en doscientos. Oye, ¿para qué querés tantos cubitos? Hombre, un cubito de hielo siempre es un cubito de hielo. Oye, ¿compraste el televisor a color, con control remoto y sonido telefónico? Aún no, hombre. Cómpralo enseguida. Es estupendo. Te pones a comer mirando el televisor. Y como estás mirando el televisor, ni te das cuenta lo que comes, pues. Oye, es estupendo. Y sobre todo como para los chicos. Sí. Oye, ¿y la noche eléctrica la compraste? Ah, no, esa sí. Y ya me ha dado calambre y todo. Oye, pero es comodísima. Sobre todo para los chicos. Eso, que es lo que no se utiliza en ningún aparato, ¿eh? Sí, me va. Espérate, voy a abrir yo. Anda. ¡Ay, pero qué lluvia más fantástica! ¡Qué espanto, por Dios! Hola, cielo mío, ¿cómo estás, mi amor? Hola. ¡Uh, una feita de guía, te lo tengo dicho! Me tienes dicha tantas cosas, eh. Antonio, cariño, ¿puedes ponerme este paraguas en cualquier sitio que no manches? Descansado. Toma, me abrigo también. ¿Cómo no? Gracias. ¡Julia! ¿Sí? ¡Julia, ¿me necesitas? No, dentro de un momento. ¡Ajá! Zapatitos nuevos, ¿eh? ¡Ay, ya que son fantásticos! Y eso que se me han puesto perdidos. Me costó trabajo encontrar un taxi con esta lluvia. ¿Precio? 600 francos. Oye, ¿se acuerdan del mambo? ¿Cuál? Oye, ese mambo italiano. ¡Ay, mambo, mambo italiano! Oye, ¿esperamos o nos lanzamos sobre los whisky? Tienen que venir los liux. ¡Ay, diablo, qué fastidio! No aguanto a Carlos. Pues, ¿qué es? Un muchacho magnífico. No, cariño. De sobra sabes que le caemos mal. Y si cena con nosotros es por Adriana. Adriana es la que ya no me parece tan magnífica, oye. Yo creo que ella es la que predispone a Carlos contra nuestra. La última que me soltó. ¡Ay, es insoportable! ¿Qué es lo que fue? A ver. Un estupide, pues. Me dijo que a ver si me electrificaba el cerebro. Porque así me daba poco rendimiento. Es un cretino fantástico. Desentona de todos nosotros. Cuando uno matrimonio se reúne a cenar, yo creo que es para pasarlo bien. Sí. ¡Hola, gente! Vengo de milagro. A las nueve terminó consejos. Se acordó lo mismo de ayer. Más mal que me fui vestido. Todos los consejos sirven para acordar siempre lo mismo. Y que es quito de lluvia. ¡Hola, mi amor! ¡Uy, qué cara de pasillo traes, hijo! Bueno, y con quién, hasta la hora que estuvimos. ¡Hola, cariño! ¡Ah, hola, señor! Oye, ¿vienen los Lick? Sí. Pues otro día me lo avisas. No aguanto a Carlos. Ay, pues es muy mono, mujer. Ay, si nos reunimos los matrimonios es para pasarlo bien. Eso mismo he dicho yo. Oye, a Carlos le ocurre algo. No es el de antes, ¿ah? Se divertía, bailaba. Y como jugador de póker era una maravilla. Hay que ver cómo animaba la partida, ¿te acuerdas? Sí, Adriana que nos deja vivir hoy. ¿Y me temo qué? ¿Qué temes, hombre? Pero si lo sabe todo el mundo. Con Luis de Filip. ¡Uy, qué fantástico! Esa es la pasión romántica de de Filip. Su reloj 8. Oye, se rumorea, pero no hay nada concreto, ¿ah? No podemos decir nada, ni mucho menos. Nadie puede afirmarle que sea Adriana. Bueno, pero ya conocen a Luis. No respeta hogares, ni marido, ni hijos, ni nada. Y antes de ponerle los puntos a Adriana, se los puso a esa amiga de ustedes, ¿no? Sí, Agnes. Pero Agnes es soltera. No, no iba detrás de Agnes. Si no, es su mamá. Ahí está el detalle. ¡Ay, qué fantástico! Supongo que Agnes no lo sabría. Es de suponer. Está loca por él. Es capaz de cometer cualquier barbaridad. Bueno, si lo que se dice, si todo eso es verdad, yo no estoy de acuerdo. Yo no justifico a Adriana. Hay cosas que no pueden justificarse. Pero claro, Carlos es capaz de hartar a cualquiera. ¿Por qué se emborracha? ¿Por qué se mete con todo el mundo? ¿Por qué se afana y se complace, además, en airear los trapos sucios de toda la ciudad? Y con esa hazaña que lo hace. Oye, no solo eso. Ha dejado los negocios. Haremos un escándalo el otro día en el último consejo de productos turcos. Lo que pasa con Carlos es que está gastado eso. Gastado no hace cosas raras. Yo creo que está loco. ¿Sabes lo que hace? Estudia. ¡Ay, qué fantástico! ¿Es posible? ¿Cómo les cuento? Filosofía oriental y medicina. El otro día me dijo que estaba vacío. ¿Qué es eso de estar vacío? Que no tiene dinero. No, déjenlo, pobrecito. Afortunadamente, Luis de Filip ha dado una disculpa y no viene a cenar. Habría sido violento ponerlo frente a frente. Oye, ¿qué es lo que hizo en el consejo de la TIR? Este lo sabe bien. Bueno, una salida de la suya. Se levantó y acusó de ladrones y asesinos a todos los consejeros. ¿Por qué, hombre? Porque según él, la TIR escamoteaba una sustancia cara en la última medicina que lanzó al mercado. El avión 18. Me parece que, según Carlos, claro, la ausencia de esa sustancia provocó la muerte de varios pequeños. Bueno, ¿y qué? Bueno, no va a estar, hombre. La sustancia va, pero menor proporción al indicada en el prospecto. Ahora, de ir como se anuncia, ¿no? Dejaría márgenes comerciales. Muy lógico, güey. Mira, Carlos es un exagerado. Promovió una dramática votación. El consejo en pleno le votó en contra. ¿Eh? A la calle. Y ahora ha tenido que vender el auto. Siempre ha sido un tipo raro, ¿eh? Acuérdese cuando conoció a Adriana. Cuando le dio para hacer poesía. Sí, eran malísimas. Pues en el fin, Aaron hicieron muy buena crítica. Sí, Andrés Romén. Es un tipo particular. Bueno, no empecemos. Vamos, es un tipo particularmente idiota. Ay, un antiguo novio mío, solo eso. Y que anda borracho por el barrio latino diciendo procasidades. Ay, era buen chico, se borracha ahora. Más que Carlos. Bueno, desde que me casé no lo he visto. Siento que haga eso. Uy, deben ser ya las... ¡Ah! Me dejé el reloj en el lavabo de casa. Son cerca de y media. Ay, podíamos empezar sin ellos. Dios quiera que nos vengan. Algún día leerán que Carlos y ese idiota de Andrés Román los han encarcelado por borrachera y por escándalo la vía. Oye, oye, oye. Nadie se borracha sin ningún motivo. Lo de Carlos puede ser Adriana, la niña, la pobre Carol. Pero ese imbécil de Román... Oye, 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 oye. Me están avergonzando. Cuando fue novio mío no bebía, se lo puedo jurar, ¿ah? Era un buen chico, muy educado. Ay, yo abro. A ver si ese monstruo fantástico de Carlos es el que llega. Oye, ¿qué pasa con los vángelos en la playa? Ahí dentro está la maqueta. Ah, bueno, luego le echaremos un vistazo. Oye, supongo que piensa comprarlo, ¿no? Yo sí, oye. Me encantaría que braneáramos juntos. Es tan divertido, ¿no es cierto? Primero hay que estudiar los precios, o hombre ve, las posibilidades, no sé. Claro, bueno. Pero en todo caso, cuando una vez que nosotros tengamos... ¡Atención, atención! Un O para esta señora. ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. Pero no, 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 no. Fantástica. Hola, cariño. Hola, mamá. Hola, cielo, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Qué barba, la verdad. Ay, bueno, bueno, que me pongo colorada. ¡Nada, nada! ¡Uy! ¡Qué salvaje! No se han afeitado, ¿eh? Yo me acabo de afeitar con una sangre. Y yo con una fila. ¿Y yo con una brown? Pues barba, me han estropeado todo el maquillaje. Julia, ¿me dejas entrar al baño? La Julia me ha retirado el pelo. Sí, mujer, pasa. Ah, ¿te acordaste de comprar algo? Ay, es cierto, ¿te acordaste de traer el postre? Naturalmente, una torta de moca. Ah, estamos arreglados. Yo también he traído una torta de moca. Ay, magnífico. Porque dentro de un rato me van a traer una torta de moca que acabo de encargar. ¡Qué fantástico! No se puede decir que seamos muy originales. Bueno, que quede bien claro que a mí me gustan las tortas de moca. Los hombres no tienen imaginación. Oye, ¿me consiste el crédito? Ah, yo hablaba Bertrand con el banco. Ay, me quedo a hablar por teléfono luego. Esos dichosos cuatro millones de francos. Oye, pero Bertrand te lo consigue. Bueno, yo se lo he dicho a Bertrand y usted depende de que mis posibles hijos tengan casa el día de mañana. Diez millones el pisito de este hombre. Menos mal que ya he pagado seis. Lo malo es amoblado, hombre, después. Y lo que se gasta en cable de leche. Bueno, bueno, pero en algún sitio uno tiene que vivir, ¿no? Claro, claro. Debe ser, Bertrand. ¿Aló? ¿Casa del doctor Lemus? No, 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 está equivocado. Este es el 3100. No, el del doctor Lemus es el 3200. No importa, se equivocan mucho. Perdonado, hasta luego. Oye, ¿cómo se llaman esas píldoras para el dolor de cabeza, eh? Optalidón. Oye, tengo que llenar de mujer al médico, eh. Todas las noches al acostarnos le entra una jaqueca tremenda. Oye, a la mía también, hombre. Hablé de eso con Carlos, eh. ¿Ah, sí? Por lo visto, Adriana también tuvo una temporada de jaquecas nocturnas. Oye, a Julia le ocurre a veces también, ¿no? Oye, ¿y Carlos te recomendó Optalidón? Me dijo que la obligara a dormir en el baño, eh. Que se le iba a pasar enseguida. ¡Qué bruto! Ese pobre Carlos está destrozado, hombre. Pobre muchacho. Bueno, lo siento por él. Bueno, usa el Optalidón entonces, pues, hombre. Oye, ¿se han enterado de lo de Brigitte? Sí, hombre. ¿Qué ha hecho ahora, hombre? Le van a dar un homenaje en Chemosón, hombre. Chemosón, ese cafecito en Balsad, esquina de Bertolt Brecht, cerca de tu casa, ¿no? Con lugares reservados, oye. Y con un relojito. Oye, a Carlos lo del relojito le hace mucha gracia. Figúrate. Un sitio semejante y cuando estás besando a la fresca de turno, empieza a sonar el reloj con unas campanas muy dulces. Ding dong, ding dong. Y de adentro sale una cándida pastora a la que le hace respetuosamente el amor un úsaro. ¿Un úsaro? ¡Qué bárbaro! ¿En serio? ¿Con uniforme y todo? ¡Ay, con... y con bota también! Oye, ¿y tú allí lo menos respetuoso posible? Claro, por supuesto. Oye, para morirse la risa. Bueno, Brigitte ha sentado sus reales en Chemosón. Menuda sinvergüenza. Sí, le van a dar un homenaje, sí, hombre. Toda la gentuza. Bueno, y al personal de Chemosón. Incluido a ustedes dos. Ah, bueno, pero es distinto, hombre. Oye, menos mal que se nos ocurrió presentarle a nuestra mujer esa Brigitte, ¿eh? Uy, si esa fresca rompe hablar. Bueno, 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 bueno. Oye, le echamos un vistazo a esa maqueta. Oye, me gustaría ponerme un whisky. Ah, bueno, espera un rato, hombre. Espera que llegue los looks. Vamos. Vamos. Como quieras. Oye, Antonio, un vángalo en la playa. Sí, pues. Es lo mejor que hay en el mundo. Sí, si ya tengo ducha eléctrica, se impone un vángalo en la playa. Si conviene el vángalo, me tiene que comprarlo. Adiós. Laura, voy. ¿Brigitte? Ah, eres tú. Estoy en casa de los Cliff, sí. ¿Viene también los sobre él y los looks? Oye, mira, no tengo tiempo para hablarte mucho. Verás, si por casualidad mi marido te preguntara por mí, dices que hace mucho tiempo que no me ves. Sí, ya sé que nos hemos visto esta tarde. Pero es que... Bueno, como nos encontramos en la Galería Balzac. En la Galería Balzac. ¿Ah? Eh, tú sabes que mi marido dice que gasto mucho. Odia esas galerías, empeña en que ahí me dejo una fortuna. Laura, ven. Elisa es en el baño, te necesito. Voy, voy. Oye, eso. Que hace mucho tiempo que no nos vemos. Pase lo que pase, diga lo que diga y te hable como te hable. No. No, no es que vaya a pasar nada. Sí, porque a Solida te lo encontraras y te pregunta. Ay, fantástico. Gracias, Brigitte. Fantástico. Adiós. Ya abro yo. Deben de ser los ricos. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo. Ay, no viene Ariana. Ahora vendrá. ¿Vení la niña? Bien. Ay, bueno, pero no me lo digas así, cariño. Pero cielo. Aprovecha que está lloviendo y vete al cuerno, Laura. Ay, desde luego. ¿Sabes lo que te digo? Ábrenos el corazón. Je, 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 je. Oye, ¿qué nuevo aparato eléctrico te has comprado hoy? Carlos. 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 Sí, Emilio, ya lo sabemos. Eres un francés medio con auto. Ojo, atención. Don Emilio Sebar tiene auto. Y lleva sus llavecitas en la mano y entra así en todos los sitios. Demonio con tu declaración jurada de auto. Guárdate esas llaves de una vez. Pero ya va a atacarlo de una vez. De un tiempo a esta parte te complaces en hacer el agua fiesta siempre que vamos a cenar los matrimonios. Bueno, ¿te pasa algo con Adriana, Carlos? No, no. ¿Y la niña? Estupenda, oye. Los niños son estupendos. Lo malo es cuando llegan a tu edad. Oye, vamos a ver una copa mejor, oye. Además de los tiempos que corren, hay muchos simpáticos sueltos por ahí. Sí, tú sé todo lo antipático que quieras. Menos cuando vengas a cenar con nosotros, ¿ya? ¿Antonio? Sí, whisky con soda. Ya. ¿Y tú, Emilio? También whisky, eh. ¿Y tú qué quieres? Coñac. ¿A estas horas? Me tengo que divertir, ¿no? Bueno, pues el coñac me pone mucho más divertido que el whisky. Se me ocurren cosas muy graciosas. Oye, con coñac soy hasta capaz de leer un periódico. Perdonen si me retrasé un poco, estuve caminando. Encontré a Román en el barrio latino. Vaya, eh. Estaba borracho, he hecho un trapo. No sé de qué hablaba, pero no debía encontrarse muy contento. Ahora dice groserías a las mujeres por las calles. Bonito tipo, eh. Lo hemos hecho como ese. Todas sus groserías no son nada más que pena, soledad y angustia. Oye, ¿eso que se siente cuando uno anda en teleférico? Más parecido a lo que se siente cuando te presentan una letra y no tienes dinero. Ah, ya, ya sé. Ya. Sí. Van a llamarte de Producto Stur, Enrique. ¿Ah, sí? Hace falta un hombre como tú en aquella gruta. Seguro que te entenderás bien con ellos. ¿Me permite que te diga que tu postura en el consejo fue una salida de tono? A condición de que me dejes decir que tu sociedad anónima es una estafa. Retención de productos, acaparamiento y recomendación ante la ley para que no ocurra nada. Tú no atiendes nada de negocios, Carlos. Va por muy mal camino. Sí, sí. Te hemos inventado un nuevo nombre para las estafas superiores a 50 millones. Negocios. Bueno, ya, vamos a dejarlo, ¿ah? Yo iré al Producto Stur y me entenderé perfectamente con el consejo. Procura que la fórmula no sea exacta. Rebaja aún más la sustancia, gracias. Y matarás infinidad de niños que no tendrán que verte pasear en tu automóvil. Carlos, estás loco. No, el loco eres tú. Pero para el caso es lo mismo. Oye, ¿es Andrés Romén? Vamos, Emilia, por Dios. Déjalo ya, estamos en 1980. Hombre, un antiguo novio de Laura. Es como si yo me alarmara porque Julia habla por teléfono con ese insoportable consejero espiritual que tiene, Marcel Toro. Es distinto, güey. Marcel Toro es casi un cura. Además, mucho de muy poco va a serlo. Ah, bueno, pero este es todavía un hombre, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Qué río de agua, güey. Sí. Lo malo va a ser, ¿sabes cuándo? Lo malo va a ser con las casas que quedan al fondo de la avenida. Sí. El año pasado hubo un diluvio parecido, ¿eh? Sí, sí, ya me acuerdo. Se inundaron todas. Sí, hombre. Tuvieron que venir como diez carros de bomberos. Nos pasamos la noche entera escuchando la sirena de los bomberos. Es que han hecho esas casas en un declive, hombre. Aquello es una fosa. A la primera lluvia de importancia... ¡Uuuh! Los bomberos se evacuaron gente. Pero lo han prevenido para este año, hombre. Oye, Carlos, la doncella tuya funciona perfectamente en casa, ¿no? Lleva más que una semana y Elisa está contentísima con ella. Siento que ella se despidiera, hombre. No, no se despidió. Como no tengo dinero para la empleada, la tuve que despedir yo. Cuidado, Carlos, Carlos, no vayas a estropearnos la noche. Pero si ya te he dicho que el coñán me pone gracioso, hombre. Oye, vamos, Carlos, los negocios marcharán. Enseguida se encuentra algo, ¿eh? ¿Te ocurre algo? Y Adriana, ¿eh? Ahora vendrá. ¿Te encuentras más delgada? Ah, no, no. Encima pesante, no. ¿En qué cosa? No, no. Que tú estás lleno de electricidad por todas partes y además pesando a la gente. Vamos, confiésalo. Eres uno de esos tipos que cuando se tropiezan con alguien, antes de saludarle le dice... Pero muchacho, ¿cómo has adelgazado? Pero si estás en los huesos. ¿No te encuentras bien? Siempre tienes la remota esperanza de que alguien se muera. ¿Alguno de lo que tú has pesado? Para poder decirle las tertulias con tus llavecitas en la mano. Yo lo quería mucho, mucho. Carlos, yo lo único que quería era... Oye, pero tú... ¿Por casualidad te has visto los ojos? Sí, lo que tienes. ¿Tú no te has dado cuenta de la pinta de tuberculoso que tienes? ¿Pero por qué no dejas de pensar en los demás y te miras al espejo? No. No me muero. Los voy a enterrar a todos ustedes. Si es eso lo que quieren saber. Oye, ¿quién? Oye, oye. ¿Has visto la película Aquellos Sí Eran Tiempos? Oh, sí, sí, sí. Desajuste fenomenal, hombre. Cantan eso de... Un gato, un gatito. Un gatito, ¿ves? Oye, ¿la tendrán en 16 milímetros? No sé, oye. ¿Por qué? Me he comprado un proyector con un motor de 60 vatios. Así pongo en la casa las películas que quiero. Es comodísima. Sobre todo para los chicos. Ah, claro. ¿Y qué te dice que los niños deben ver películas? ¿Por qué no los llevas al fútbol como lleva a la ley? ¿Pero qué tiene de mano el fútbol, Carlos? Yo no me pierdo partidos. Y sí es pedagógico. Sí, señor. No, te enseñan a no dar patadas cuando te puede ver el árbitro. Si no, penal. Emilio, digo yo, con la de jaleos que se arman en el fútbol, ¿y todavía no te han dado un botellazo, oye? Oye, lo que me han dicho que está muy bien es esa película que han estrenado de Rex. Ah, sí, 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 ¿y la de la Sofía Lórez? Esa misma. ¿Qué me la voy a perder, chico? De gritar. Sale en una playa, oye. Una playa que se ha mojado con el temporal y con la sola. Sale en traje de baño. Qué pena. Como hubiera estado vestida, ¿no? No, ese traje de baño también está muy bien. Sí. ¿Sigues lo mismo, eh? Me gustan las mujeres, oye. Eso ahora hay que decirlo bajito, bajito. Que las señoras pueden oírte. Ah, Laura está en el limbo. ¿Y Elisa? Vamos, 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 hombre. Quiero Elisa con toda mi alma y no la engaño. No, vamos. No, 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 no. Aunque se rían un tanto. No, no, no. Porque lo de aquella chica fue... Me dio pena, ¿no? Eh, ya estás tú con tu pena. Tiene tan buen corazón, eh. Bueno, a ver si no. Tenía hambre, Enrique, tenía hambre. Tú no has visto a una muchacha con hambre. Tendrá una congoja, unas ganas de abrazarla. Oh, sí, sí. Oye, la torre roja aquella era un monumento. Sí, pero tenía complejo de inferioridad. Y ya lo ven, tan grande. Y se sentía débil como un conejito. Y lloraba y daban ganas de darle ánimo, de abrazarla. Una sola pena me dura, eh. Enseguida recuerdo a Elisa y vuelvo corriendo a su lado. Engañar es lo tuyo, Emile. ¿Una fija? Oye, tengo refrigerador, alta fidelidad, auto, televisor a color. Y ahora me lo compré un bángano en la playa. Lo lógico es tener una fija, güey. Vamos, hombre. Los hombres serios, tenemos que tener una fija. No andar por ahí como un picaflor. Mientras la puedas mantener... A ti te parecerá mentira, oye. Pero Simón no me cuesta dinero. Me lo creo. Las mujeres son unas morbosas. Y está bien, oye. Está de bien. ¿Ah, sí? Cuidado, ya. Que pueden salir. Ah, esas pobres están en el inopio. A ver, eh. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, hombre, se ha teñido! Oye. La verdad es que en el fondo, los hombres nos fijamos mucho más en los peinados de las mujeres que en otras cosas. Sí, está muy bien, pero no da pena. ¿Cómo quieres que dé pena, hombre, con ese tremendo? No, no, verdaderamente. Una mujer con ese tremendo no da lástima nunca. ¿Qué te parece, Carlos? Una central eléctrica, oye. Sí, 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 sí. Ah, que tiene pinta de señora casada. Demasiado rubia para estar casada. Pues, ni un céntimo, viejito. ¿Ah? Algún obsequio, alguna cosita mona. Pero de tacatá, nada, oye. El tacatá entero es para la casa. Bueno, y sobre todo para los chicos, ¿no? Sí. Sí, pollo. Porque una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra. Muy bien, de hecho. Ahora añade mi mujer en un altar y no cabrá amontonar más vulgaridades en un minuto. Ay, claro, claro. Él lo sabe perfectamente, ¿no? ¿Sabe? Tiene una amiga, ¿eh? ¿Sí? No es terrateniente. No. Es que esa muchacha es muy original, oye. No hay nada más que verla. Mira, el tipo lo subvenciona todo, ¿eh? Y lo que es para partirse de la risa son los pretextos que le pone cuando tiene que salir conmigo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Dice que va a comprarse media, vaya tú. ¿Media? Que lo más cómico es que la muy ladila se las compra. Solo para que el timo no sospeche. Y es bárbaro, güey. Bueno, la mía utiliza otro truco más gracioso. Oye, ¿sigues teniendo aquella corita? No, hombre, era una aburrida. Tenía ideas morales. No, no, no. Ahora he vuelto con Ángela. Ángela. ¡Hombre, qué bien con Ángela! Sí. Oye, ¿qué es de ella? Ahí está, ¿ah? Dio por fin la prueba de Tito Académica. Repitió como 15 años el cuarto medio. Repetía hasta los recreos. ¡Qué bárbaro! ¿Sabes? La única manera que tenía de pasar de curso era haciendo un hoyo en la pared. ¡Hoyo en la pared! ¡Qué bárbaro! Y como pensaba, como pensaba repetir varios años más, se le pudrieron como 5 toneladas de membrana. Bueno, ya, ya, ya. Está bien, ya. Bueno, le dio la prueba hace dos años. Ah, ya. Bueno, ahora se entiende con un señor de 10. Oye, el amigo de Simón también es de 10. A ver si es el mismo. Porque hombres que le den dinero a las mujeres ya no deben quedar más que uno o dos en el mundo. Este es un señor serio, Carlos. Oye. Importante. El de Simón también, pues. Bueno, mira. Oye, este tiene como 50 años. Ah, no. El de Simón es mucho más viejo. Ah, bueno. Oye, ¿sabe qué? Lo que a mí me divierte es la serie de trucos que se trae Ángela para que su provinciano no se entere de lo nuestro. ¿Ah, sí? Sí. Lo de las medias de la mierda es tener cara. Claro que sí. Pero mira, Ángela le dice que va a la peluquería. Ya. Y el muy idiota la deja en la puerta. Sí, ¿no? Ah, yo espero tres portales más abajo. A los cinco minutos sale Ángela y después le dice que había mucha gente, que sí le dio pereza. Y el muy imbécil se lo crea, pero como un bandito. Oye, ¿y lo del dentista, ahí? ¿Hay un dentista también? Simón dice que va al dentista. Sí. Y una vez se tuvo que sacar una muela de verdad. Hay una muela de verdad. El tipo ahí empezaba a sospechar. ¿Qué? Lo que inventa la mujer. ¿Y el truco ese de que las modistas las ha hecho esperar mucho? Ese es viejísimo. Mira, Simón ha puesto de moda uno gracioso de verdad. ¿Cuál es? Dice que tiene mal cuerpo y se mete en una lechería a tomar un vaso de leche. Y el tipo se lo cree tan tranquilo. Es que hay muchos idiotas, ¿verdad, Carlos? Es que no han vivido. Eso debe ser. Porque vamos, ¿eh? No es que yo quiera decir. Pero cuando me hagan a estimarme, ¿vale? Ni se me nota. ¿Ah, sí? ¿Ven este ojo? A ver. Sí. Cataplum. ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿cuánto? A ver, tú. ¿Cómo guiñas tú? A ver. Guiñas, ¿eh? Qué precoz. Este tiene afasia, a ver. A ver, tú, oye. ¿Con cuál ojo? Con el derecho, que es el único que te queda bueno. A ver. Con más swing. Con más swing, ya. Mira, a este le dio el mar de Parkinson. Oye, pero... A ver. A ver, aprendan, aprendan a guiñar alguna vez en su vida. A ver, hombre, a ver. Observen. ¡Ah! Es conmigo. Pero con su objeto, ¿eh? Para eso me lo dejo. Mira. Al menor descuido, oye, guiñado. Guiñado. Bueno, y como tengo picardía, oye, cojo cada plan. Oye, pero ¿te acuerdas aquella vez en Cannes? Esa vez que almorzamos con la pareja de ingleses. Oye, sí, qué bueno. Este sacó plana, ¿eh? Dándole con el pie por debajo de la mesa a la inglesa. ¿Qué a la inglesa? Oye, y lo peor es que yo estaba haciendo lo mismo sin saberlo. La inglesa debió sacar los tobillos morales. A la mitad del asunto la pobre dijo, ahora entiendo por qué la afición que hay en este país por el fútbol. Oye, cuando me la pasaron, se lo agradece mucho. Como cojeaba un poco, me da una látima y sentí deseo de ayudarla, de abrazarla. Y arque abrazo, ¿verdad? Eh, bueno, ¿y tú? ¿Ah? Bueno, ¿y tú? ¿Tú tienes algún lío, Carlos, no? Vamos, te hagas el santo con nosotros. Pues no, no. No tengo ningún lío. ¡Sá! ¿Qué? Estoy casado. Oye, pues, no. Oye, yo, no, no. Oye, oye, eso no tiene nada que ver, pues. La casa de uno es lo primero. Claro, claro. Mi mujer en un altar. Por supuesto, pues. Y vuelta de espalda para que no veas lo que haces. Esto es diferente, Carlos. Se trata simplemente de una distracción, nada más. ¿Pero de verdad les distraen las mujeres? ¿Hay algo más aburrido en el mundo que una mujer a la que no se quiere? Dime, Emilio. Te diviertes cuando dices, te quiero, Chetita. Es divertido oír a una señora cuando dice, Emilio, qué guapo eres, sabiendo tú que se trata de una amabilidad. Las mujeres nos divierten a todos, Carlos. A mí no. Pero aquí está. A mí me preocupan, me aterran. Me duelen, me asombran. Las quiero y las odio. Siento deseos de estrangularlas y de guardar su retrato debajo de mi almohada. La mujer es amarga y solo puede divertir a un cretino. Bueno, ya, Carlos, habíamos quedado que por favor... No, alguien. Alguien que no las conoce a fondo. La mujer es amarga. Qué tontería. Lo dice la Biblia. Ah, entonces no. Es la Biblia. Este librito que tenéis aquí y que leéis como buenos cristianos. Mira, yo imponqué una vez cierta frase de la Biblia para pedir en París Suárez que Corredo hiciera más repartos diarios. Con uno a las dos de la tarde y otro a las ocho de la noche, la correspondencia se atrasa terriblemente. Lete, lete lo que aconseja para los adúlteros. Es muy sabroso. Carlos, te lo ves demasiado, hombre. Has perdido la alegría. Al contrario. Tengo una alegría enorme. Hoy toca alegría. ¿Cómo faltar a ese mandamiento? La alegría del sábado por la noche cuando se reúnen los matrimonios jóvenes. Carlos, es malo vivir con una búlcera en el estómago, ¿sabes? Tengo úlcera en el estómago y tú lo sabes. ¿Pero te duele el estómago? Tampoco. Me duelo yo. Y tú. Y tú. Me duelen las gentes. Las cosas. Es para echarse a reír, pero a veces el dolor de estómago se quita con bicarbonato. ¿Una cucharadita? No, gracias. Mira, Carlos. Mis ideas particulares. ¿Qué cosas? Tan respetables como las tuyas. Me obligan a hablar claro. No va a venir Adriana, ¿verdad? Entonces es un plato que podemos quitar de la mesa. Yo que tú no haría eso. Adriana estoy seguro de que va a venir. Señores, se aceptan apuestas. Mil francos allí viene. Se rumorean cosas, ¿sabes, Carlos? Sin fundamento, claro. Sin fundamento. Hasta se habla de un maldito tipo a quien yo, si fuera tú, le daría de bofetadas. De Philippe y su artístico Renault. Bueno, tiene una peletería por el centro o algo así, ¿no? A ver, déjame que recuerde bien. Estudió con nosotros y después puso una tienda. Y no sé qué recomendación se encontró para poder pasar pieles de contrabando. Después se hizo un trato. Sí, estoy seguro que se llama... ...Antonio de Philippe. No. Luis de Philippe. Eso es. Luis de Philippe. Todos le conocen. Un poco tenorio, un poco corguista. Pero es un buen chico, ¿no? Jugaba de centro delantero en el equipo de la quinta. Y cuando había partido entre el equipo de la quinta y nosotros... ...Carlos. Carlos jugaba de portero. Y ese maldito de Philippe. Le metía a Carlos todos los goles que quería. Conocieron a Adriana juntos, ¿no? No, no. No es exacto. La conoció primero él. Eso, claro. Y fue novia suya tres años. Eso es. ¿Otro whisky, Emilio? Más bien, un poquito de agua. Bueno, ya te traerá Julia el frigidero. Se dice... ...refrigeradora. Ah, sí. Perdón. Refrigeradora. Oye, no tiene ningún inconveniente en que llame a Adriana. Es para ver si ha salido de casa, ¿no? Déjalo. Pero vamos, hombre. Le preguntaré a la doncella si la señora ha salido. ¿A qué hora ha salido? ¿Dónde? Déjalo. Ah, está bien, está bien. ¿Por qué esa utilidad, Carlos? ¿Por qué no nos ocurre nada? ¿Por qué vivimos tranquilos, sin dijutos ni complicaciones? ¿Por qué estamos alegres? También yo tengo mis problemas. Este piscito me costó 10 millones de francos. Sí. Menos mal que pude pagar 6 de entrada. Y los 4 que restan son un problema. ¡Ahí, terrible! Estos muebles no salieron del aire. Sudores me costó ponerlos en su lugar. Y mucho dinero. Y Emilio y Antonio pueden decirte otro tanto. Conocemos los problemas y sabemos cómo se gasta la vida. Y la disfrutamos. Pero no te revuelvas contra nosotros. Porque estamos seguros de nuestras mujeres, nuestros hogares y nuestras conciencias. ¿Qué pasa? ¿Sigo bien? Sí. Bueno, muchachos. Creo que ya es suficiente, ¿no? Podemos continuar con nuestro aperitivo. Vamos, contesta tú, Emilio. Sí, sí, oye. Ah, ya, ya. Ahora, ¿tá? ¿No te vayas? ¿Sí? Casa de Enrique Cleo. ¿Qué? Sí, sí. Oye, pero ustedes están aquí reunidos, Enrique Cleo, Antona Obrel, Emilio Cebar y Carlos Lux. ¿Por qué no somos nosotros, hombre? ¿Qué es lo que quiere? Oiga, señorita. Sí, están reunidos. Quédense. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oiga! ¡Oiga! Ha colgado. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Una broma, sin duda. Una estupidez. Bueno, pero ¿qué es lo que has dicho, hombre? Pues ha dicho, a uno de ustedes, le engaño a su mujer. Tiene gracia, hombre. Tiene gracia. Bueno, Invece, al colgado. ¿Qué haces con el auricular en la mano? No hay nada, pues. Tiene gracia. Qué bueno. Esta broma la has hecho mucho yo, hombre. Y yo, hombre, llamaba a casa de un amigo y le decía a su mujer, oiga, que a su marido le ha atropellado un auto. ¡Qué juerga es! Oye, yo una vez vi a la mujer de un compañero con un hombre. Y se lo dije por teléfono. No, ¿qué es el marido, hombre? No, ya lo sabía yo. Pero ¿qué acaba, tío? Es que era su padre. ¡A su padre! ¡A su padre! ¡Pero qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué hombre! ¡A su padre! ¡A su padre! ¿Y sabían otros nombres? ¿Quién? ¿La que has llamado, hombre? Seguramente, hombre. Naturalmente. Habrá sido, Simón. Tú le habrás dicho. No, si no sabe ni dónde vives. Pero puede ser Ángela, ¿eh? Una venganza. No, hombre. Ni siquiera acá sabe el nombre de ustedes. ¿Alguna de tus cojas? ¿Tortas? ¿Mancas? No, hombre. No tengo ninguna fija. Y hace mucho tiempo que no engaño a Elisa. La ensada de que venía a cenar con ustedes esta noche. Pero entonces... ¡Diablos, hombre! Cualquiera puede hacer esa llamada. Vamos, en eso habíamos quedado, ¿no? No hay para qué pensar más, entonces. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿y a ti qué diablos te pasa? Nada. Nada de importancia. ¿De qué te ríes, oye? Simplemente creí que esta noche iba a aburrirme como una ostra. Y me parece que no. Tienen razón ustedes. Somos matrimonios. Nos reunimos los sábados y venimos a pasarlo bien. Creo que lo voy a pasar estupendamente, oye. Pero estupendamente. Por favor, Carlos, no huevas tanto, ¿ya? Pero te preocupas demasiado de la salud de los demás. Déjate beba. Ya sabes que con un café solo y bien cargado, me desaparece la borrachera en un minuto. Claro, algún día te fallará la fórmula. Las fórmulas no fallan. Nos lo han enseñado de pequeñitos. Forma parte de todas esas cosas que nos enseñaron y que hoy no sirven para nada. No, no, yo contesto. ¿Aló? ¿Sí, diga? ¿Bertrán? ¿Bertrán? Ah. A ver, sí, los cuatro millones que solicitó el banco. ¿Conseguidos? ¡Pero qué bueno, hombre! Sí, 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 sí. Es que terminó tarde el consejo, sí, allí también terminamos tarde. Nada, bien. Bien, bien. Oiga, Bertrán, si no le molesta, llámeme mañana. No, sí, ya sé que le dije que me llamara ahora, pero... ¿Quién? ¿La vi? Ah, el tipo que nos recomienda en el ministerio. Sí. Oiga, Bertrán, ¿sabe? Estoy cansado. Si no le molesta... Bien, está bien. Gracias. Hasta mañana. ¿Saben lo que estoy pensando? No. ¿Y si no se tratara de una broma? A mí me encanta jugar, ya lo saben. En el póker hacía cosas fenomenales. Este podría ser el mejor póker de mi vida. Juguemos a que esa llamada no es una broma. Sí, esa llamada. A uno de ustedes le engaña a su mujer. Bueno, vamos a pensar que no se trata de una broma. A uno de nosotros nos engaña a nuestra mujer. Metámonos eso en el cerebro. Oye, Carlos, no te voy a tolerar. Juego con esas cosas. Es que puedo ser yo el engañado. Veamos. Adriana no viene a cenar. Yo no te dejo que llames a casa porque sé dónde está y con quién se va yo. Luis de Filipe. Ese muchacho del Renault 8 que me colocaba todos los goles. Yo puedo ser. Oye, tú. Pero me encanta pensar que podrías ser tú. O cualquiera de ustedes. Ah, tiene gracia. Laura, ni pensarlo. Jamás ha vivido como ahora. Tiene cuanto desea. Refrigerador. Televisor a todo lado. Ducha eléctrica. Vestido. Coche. Y ahora le voy a comprar un báncano en la playa. En resumen. Comodidad. A las mujeres le sienta muy mal la comodidad. La mujer cuando tiene de todo es cuando empieza a darse cuenta de que le falta algo. Soy un buen padre. Y un mal marido. ¿Qué? Sí, un mal marido. Escucha, Emilio. Una mujer puede admirar tus cualidades morales, tu forma de trabajar, tu talento y dársele un pepino todo eso a la hora de amarte. Es que yo oye... Es que la mujer es algo más que una institución. Siente, padece, sufre, ríe, llora. Tenlo en cuenta. ¿Cuánto tiempo hace que tu mujer no sufre, llora o ríe por ti? Oye, Carlos, ¿por qué no cambiamos de tema de una vez, ya? Ah, mi querido Enrique, tan ocupado siempre. Esta casa cuesta mucho de mantener. Hay que trabajar y trabajar. Hay que matarse a trabajar. Y distraerse por ahí con Ángela, como está mandado. No queda tiempo para atender a Julia. Así, los veranos. Pero si la mandas a una playa y te quedas en la ciudad. Y los sábados que podrían estar todos juntos, se dedican a estas cenas estenuantes. Pero a ella le queda tiempo para pensar y salir y entrar sin que tú te enteres. ¿Tú sabes lo que es una mujer honrada? Sí. ¿Eh? Sí. Hay bastantes, por fortuna. Y que concibe que una mujer no engaña a su marido por el solo hecho de ser honrada. ¿Lo concibes tú? Sí. Dilo otra vez. ¡Sí! Bueno, creo que estás muy convencido de ello. ¿Qué opinas, Antonio? Oye, por favor, ¿por qué no te callas? Julia está fuera de sospechas, no te alarmes. ¿Antonio? Creo que eso de la honradeza, macha martillo, es un cuento que nos hemos inventado los hombres para atormentar a una mujer. Oye, Carlos, por favor, oye, Antonio, por favor, no te vas a dejar ir al portátil. No, 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 por lo visto, una mujer puede ser honradísima con un hombre. Sin embargo, ponerle constantemente ridículo a otro hombre. Esto se va animando. Me gusta tu opinión, Antonio. Bastará con que consideremos a la mujer como un ser humano y no como un monstruo sagrado para que le empiecen a temblar las piernas al más pintado. A mí no. La verdad es que no conozco en absoluto a Elisa. Y no porque hace las cosas o deja de hacerlas. En el fondo para mí es una extraña. Solo sé que es bonita y que gasta mucho dinero. Bueno, Antonio, siempre lo ha gastado. No, hombre, ahora más que nunca. No hay forma de contenerla. Lo único que sé de verdad de ella es que la quiero con toda mi alma. Bravo. Veamos. Solo hace falta pensar una cosa. Ángela engaña a su caballero de río. A ti, no. Ah, eso es. Pues, pensemos por un instante en que tú eres el caballero de diez para Julia. ¿Por qué todos los demás hombres pueden ser materia engañable y nosotros cuatro no? ¿Sabes? ¿Sabes lo que necesitas? Ese café bien cargado, hombre. Falta lo más divertido. Agotemos las posibilidades. A uno de ustedes lo engaña a su mujer. Bien. Nos puede engañar con alguien de fuera, conocido o no. Será conocido. Algunas mujeres en ese aspecto juegan muy limpio con los maridos y siempre nos engañan con amigos nuestros, claro. Pero cabe una cosa mucho más graciosa. ¿Qué? Una de nuestras mujeres nos engaña con uno de nosotros. Por ejemplo. Laura puede engañar a Emilio contigo, Enrique. ¿Qué está diciendo él? O Julia puede engañar a Enrique con Antonio. ¡Chap, cap, cap! ¡Pero qué ocurre! ¿Qué le pasa? Que estábamos jugando a las posibilidades y Enrique ha perdido el primer pase. ¡Ah! ¡Apestas a coñac! Y tu arpes. ¡Ah! ¡Qué delicioso! ¡Qué rico es, ¿no? En el año 33 dijo una medilidad y se celebró la exposición internacional. ¡Elisa, Dios mío! ¿Pero de qué te estás peinando? ¡Acaba de una vez que vamos a comer! ¡Ya voy! ¡Ay! Perdón, Enrique, se me olvidó. Al subir al portero me ha dado esta carta para ti. ¿No la abres? Me han dicho que Adriana va mucho por Ricky, Carlos. ¿Es cierto? Verás, se trata de un café delicioso donde acude el francés medio. ¿Lo conoces? A mí no me gustan los sitios tontos. ¿Pero Adriana no te ha hablado de Ricky? ¿Ha ido Adriana a Ricky? Bueno, no sé. Supongo. Va toda la buena sociedad. ¿Se puede saber por qué me miras así? Tienes la cara más llenita, Julio. Estás muy guapa. Gracias. ¿Malas noticias? Ah, no hay. El consejo de productos turnos necesita para el lunes. Ya te lo avisé. Eras el que faltabas. ¿Nervioso? Sí. Pues ya has oído a tu mujer. Vete a Ricky y toma una tila. Una tila entre nuestra mejor sociedad es un detalle elegantísimo. ¿O traemos a Brilli a que nos cuente cosas de Chemozón? No tratamos a Brilli, Toy. Bien hecho. No tratar a Brilli es lo mejor que habéis podido hacer. Brilli es la sinvergüenza más sincera que he conocido. Ay, bueno. Dejen ya esas horribles bebidas y siéntense. ¿Por qué, Julita? ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué hablas como una traducción, Julia? ¿O como una película doblada por España? ¿Por qué no nos ha dicho ya está bien de beber y... o algo por el estilo? ¿Por qué? No se puede contigo, Carlos. Pero está cierto que a mí no me pones de mal humor. ¿Para tomar café? Sí, yo sí. Sí, tres, elista cuatro y yo cinco. Emilio y Laura no toman nunca café. Oye, por cierto, Emilio. Me tienes que explicar por qué no tomás café. ¿Emilio? Sí, oye, a las nueve y media. No, te preguntaba. ¿Por qué no tomás café? Ah, me pone muy nervioso. Ay, a mí, a mí. Ay, bueno, yo no sé. Sé que sería de vuestra pobre Julia si no tomara café. Se me baja la presión. Y a Enrique también. Enrique. ¿Eh? Decía que se te baja la presión. Sí, desde luego. Estupendo, Enrique. Eso te dará un aire aristocrático. Tú sabes que en Inglaterra toda la nobleza tiene la presión... ¿Eh? ¿Baja? Es una... Una cuestión de elegancia espiritual. Luego me das un poco de café granulado. En casa se ha acabado el café y creo que esta noche voy a necesitar mucho. ¡Ay, tambores y trompetas! ¿Qué era, un riso? Anda, no se han pesado. Que estoy un poco tan... Tu criada es un encanto, Carlos. Ya me lo han dicho. Bueno, tú aquí, Antonio, junto a mí. Sí, cómo no. En la banda de Estribor, Laura, Enrique y Emilio. Carlos en la esquina de la derecha. Cuando venga Adriana, retira su plato. ¿Es posible que tarde mucho en venir? Mambo italiano, hey, mambo. Mambo italiano, hey, mambo. Oye, Laura, déjase de diotece, oye. El Emilio. ¿A qué dice de mambo, mambo? ¿Y esos movimientos? Pero si solo bailaba el mambo, se me da bien. Pues es una asquerosidad que se te dé bien eso, oye. ¿Oíste? Oye. Bueno, ya... Yo quise decir que... Oye, Emilio, explícanos el funcionamiento de una batería eléctrica y así arrancas. Emilio, lo he hecho siempre. ¡Cállate! Bueno, 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 bueno. Yo creo que la lluvia los ha puesto muy nerviosos. Retiro el plato de Adriana. Eso es. Bien. Elisa, tú ahí en la izquierda. De todos modos, si bien a tiempo, siempre habrá algo para ella. Bueno, así hemos quedado, ¿eh? En que café para todos, excepto para Emilio y Laura. Ah, fantástico. ¿Quieres hacer el favor de callarte? No. Aló, sí, diga. ¡Hable de una vez! Ah, casa del Dr. Lemus. No, este es el 3100. El del Dr. Lemus es el 3200. Respira. Eh, no importa, se equivocan con frecuencia. No, 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 no. Ya estamos acostumbrados. De nada. Bueno, ya sabe la fórmula. Cada cual se sirve lo que le guste. Por supuesto, no va caliente. Ay, la empleada ha salido, claro. Ay, sí. A ella no le quita su sábado por la noche. ¿Y dónde va? Ay, no sé, hija. Sale con el novio. Pero no hay cuidado, porque el novio es un soso. Oye, ya es decente. Ay, Enrique, por favor. Por más que una mujer sea decente. No estoy conforme. Decías que por muy decente que una mujer sea... ¿Cómo no puede haberse enamorado? Tener un momento de debilidad. Escúchame, la que tiene un momento de debilidad estando soltera es una fresca. ¡Ay, yo no contara con Emilio! Es mejor que no lo cuentes. Sí, sí. 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 Vamos a dejar eso. Posiblemente tu fresita no dale de punto de apoyo. Por favor. ¿Carlos? ¿Ah? No, 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 no. Ya tomaré algo si tengo ganas. Por ejemplo, esa ternera fría... No sé, me recuerda a alguien. Tiene buen afecto. Oye, estás tomando mucho. ¿Te convendría comer algo? Ya, ya, ya. Bueno, está bien como quieras. Hablemos de los dolores de cabeza femenino a la hora de acostarse. No, 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 no. No, no, no. Existe la jaqueca normal. Te duele la siente, mareas, pero en esa especie animal llamada esposa del caballero acomodado, se da con frecuencia la jaqueca para que no. Bueno, ¿qué dices, oye? Solo que el 80% de las mujeres afirman que les duele la cabeza cuando su marido las da un beso. Es mentira, ¿o no? Pero se trata de un dolor de cabeza. Se trata de un dolor de cabeza para que no. ¿Para que no qué? Para que no siga. ¿No quieren probar este roast beef? Está delicioso. Ay, yo voy a tomar un poquito de morcadela, Julia. ¿Hay una pizquita de york, Julia? Sí. Es terrible reconocerlo, pero según estadísticas, para el 65% de las mujeres, el amor de sus maridos es algo insoportable. Bueno, hombre, se tratará de enferma, digo yo. Mucho menos. Antonio, la cosa se va generalizando tanto que la enferma es la mujer a quien complace una caricia del marido. A él se hay que llevarla enseguida al psiquiatra. Vamos, ¿tú qué sabes de eso, Carlos? Claro, claro. Un poquito de esterilera, Julia. Sí. Julita. Ahí. Ahí. Gracias. ¿Qué me miras? Nada, deja el plato, ¿ya? Pero es que le estoy sirviendo a Carlos. Bueno, pero ya le ha servido. Deja el plato de una vez. Está bien, Enrique. La sal, por favor. Ah, la sal. Aquí está. Pero, Emilio, está mirando. Bueno, ¿le viste la sal o no? Suélteme, suélteme. ¿Qué pasa es que tu marido se interesa por la sal para hacer una pila de voltas, supongo? ¿Antonio, dónde vas? Ah, no, nada. Creí que se me haya caído el tenedor. Ay, pero, Gabriel, ¿la tienes en la mano? ¡Va, de veras! No me ha dado cuenta. Bien. Es que hay mucho ruido por debajo, ¿eh? Claro. Y como existe gente que se dedica a dar patadas por debajo de la mesa, las inglesas... Bueno, ¿qué dices? Oye, por Dios, Emilio, ¿qué haces con el ojo? Que estás guiñando, guiñando, hombre. Estoy nervioso hoy. Ya te lo dije antes. Ay, pero si yo no le he notado nada. Pero, por Dios, si lo notas tan ciego... Oye, ¿a quién está guiñando ahora? No. A mí me está guiñando, a mí. Te lo juro, Enrique, a mí. No, si yo no he guiñonado, a veces se me mueve el ojo, no puedo evitarlo. Bueno, ya, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Era que tú haces así, cataflón, ¿no? Y ya me estás entendiendo. Pero, ¿qué clase de locos son? ¿Quién habla de locos? Bueno, se trata de tres señores que están seguros de sus hogares, sus mujeres y sus conciencias. Venga. Si no tuvieras la cantidad de coñac que tienes dentro... ¡Enrique! Oye, dile a tu marido que no me pegue. Si lo haces, voy a matarlo, te quedas viuda y es un placer que no puedo concederte. Ya está bien, cabrón. De poco tiempo a esta parte no hay quien te soporte. ¿Pero qué les ha pasado? Nada de importancia. Una señorita llamó por teléfono para advertirnos que a uno de nosotros cuatro le engañaba a su mujer. Fue una broma sin duda. Bien pesada, ¿eh? Sí. Claro que sí. Vamos, estás hablando por tu cuenta, hombre. Es como quisieras a usted no creer que esa broma estúpida nos ha alarmado. Vamos, y eso es una ofensa. ¿Ya lo ves? ¿Estamos tan tranquilos? Yo no. ¡Antonio! Hay algo raro en todo esto. ¿Por qué dieron nuestros nombres? ¿Quién podía querer alarmarnos, ah? Ustedes tienen la palabra. Laura, Julia, Elisa, ¿engañan a sus maridos? ¿No falta uno en tu lista? Pero como no está, voy a hacerle la pregunta diferida. ¿Engáñan a sus maridos? Claro que no. Bueno, ¿a qué viene ese silencio? ¿De qué te ríes? ¡Ay, qué estupendo! ¿Qué? ¡Ustedes! ¡Ustedes son los estupendos! ¡Bueno, ya basta, risa! ¿Qué le tocó en él? ¡Ay, yo no sé! Yo no sé lo que opinan Elisa, pero Laura y yo estamos contentísimas. ¿Cómo pueden estar contentas? Me parece bien que se haga una broma de esa especie por teléfono. Solo digo que cuando el río suena, ese lleva. ¿Y se puede saber en qué se fundamenta, sea quien sea, para hacer una broma de esa clase? Bueno, Enrique, mira, en realidad estaba un poco harta. Harta de tanto trabajo tuyo, de no verte apenas y de que te interesaras a medias por mí. Y de que me vinieran con el cuento de una tal Ángela. ¿Ángela? Ángela, pero qué calumnia. Gana de murmurar que tiene la gente. De una tal Simón. ¿Simón? Sí, sí. ¿Simón qué? Qué tontería, Elena. Qué mala es la gente. Sí, 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 tontería posiblemente, pero decidimos creerlas. Hasta cierto punto nos encontrábamos un poco solas. Laura con sus chicos, yo con mi pisito recién comprado. Y entre las dos, convenimos un plato. Y si a estos señoritos que están tan seguros de nosotras, que se permiten flirteos por ahí y que no nos hacen caso, les diéramos un susto... nos ha telefoneado Agnes por encargo nuestro. Cuando sea poco más o menos la hora de cenar. Ay, pensaba advertírtelo, Elisa, pero tu teléfono estuvo ocupado toda la tarde. Y cuando llegaste, te metiste deprisa en el baño corriendo. De todos modos, por lo que sé, a Antonio tampoco le viene mal la lección. Ni a Carla, seguramente. ¿Agnes? ¿Agnes? De modo que la que ha llamado y ha dicho a uno de ustedes les engaña su... Agnes, Agnes por encargo nuestro. Pueden comprobarlo. Bien. ¿A qué le vamos a decir? No se habían inquietado, ¿verdad, mi hija? Relativamente. Bueno, supongo que ahora pueden explicar quiénes son esas Ángela y esa Simón. Y quién es una cojita que anda por ahí diciendo, mi Antonio. Ay, nada de importancia, por supuesto. Ya les explicaremos de cabo a rato, ¿no? Sí, ¿no? Porque, ¿saben? En realidad no existen... ...incuraciones. Claro, cuando se preparan los negocios, surgen los envidiosos, ¿no? Una serie de encuentros casuales nomás. Miren, de ahora en adelante, cuando quieran asustarnos, nos llevan a una peletería. Y nos piden un abrigo de visón. En fin, ni a la mujer, pero las cosas que se les ocurren a usted. ¡Ay, no! ¡El teléfono! Sí, casa de don Enrique Glec. Sí, sí. Es una voz femenina. ¿Ah, sí? Dice que una de nuestras mujeres nos engaña. Sí, gracias. A ver, dame ese teléfono. ¿Aló? ¿Quién habla? Diablo, deje de decir eso. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Agnes! ¡Agnes! Es Agnes. ¿Agnes? Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Oye, ¿has llamado tú antes? No. Esta es la primera vez que llaman. Alguien tuvo la misma idea antes. Enrique. Enrique, se trata de una broma estúpida, ¿no? Que le haz que yo. ¿No haces alguna envidia? Emilio, tú tienes que comprender que yo sería... No me ha gustado nunca más que se gaste una broma con la conducta de una mujer casada. Ay, lo que se les ha ocurrido es una sobrana tontería. Bueno, yo les pido que no le den importancia. Vamos, vamos. Tarde o temprano vamos a saber de quién se trata. Será mejor que continuemos con la cena. Sí, continuémosla. Primera, pero por vez primera, desde que nos casamos, con una extraña llamada a la espalda. Por primera vez en nuestros treinta y tantos años, con algo turbio flotando entre nosotros. Esta puede ser nuestra gran cena de matrimonio. ¿Sabe? Tení por un instante en que todo se terminara en un bodevil. Pero, como nosotros no entendemos de bodeviles, y yo estoy aquí para transformar los bodeviles de nuestra buena sociedad en algo terrible sin extremos, en frases decisivas. Divirtiéndonos, porque vosotros me divertís. Cena fría, bebidas, qué estupenda noche. ¿Saben por qué? Porque con los tiempos fáciles, las vidas fáciles y las conciencias fáciles, alguien ha querido revolvernos. Sembrad el pánico y la inquietud en todos nosotros por una cosa que casi no tiene importancia. ¡Por fin! ¡Por fin se ha acabado la paz! Y me parece que está empezando la verdad. No es nada. Es la torta de moca que encargué. Permiso. A la primera llamada, avisan a la policía, aunque sea un repartidor de telegramas. ¡Magnífico, magnífico! ¿No quieren seguir con la cena? No. Danos un poco de café, por favor. Sí, ahora mismo. Enrique, por el bien de todos. No sé a quién se le puede ocurrir una estúpida broma como esta, pero debemos tomarla como lo es. Mala intención, simplemente. Bien. ¿Así se toma? No, no se toma así. Y lo noto en los ojos, y no te lo consiento. ¿Puedes? ¿Cómo? Porque a veces los seres humanos han llegado al límite sin que tienen que consentirlo todo. Hasta que se duden de su honradez. Oye, Carlos. Ahí tienen, si no, nuestra palabra de honor. Hace un siglo, cualquier hombre se dejaba matar por ella. Hoy damos palabra de honor hasta para decir que vamos a ir a una cita. De valorización de la moneda, de valorización del honor. Tenemos derecho a sospechar de todo, porque una buena manada de sinvergüenzas nos lo ha consentido. Pero no puedes hablar de otro modo. Hablo como mi tiempo me lo exige. En mi casa no, ya, de una vez. Ah, no, 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 no. No es tu casa. Es la casa de miles de personas que han sufrido, que han sido estafadas por ti y por tu maldita sociedad anónima. Una sociedad que no hubiera prosperado si no hubiera sido por la recomendación. Tú, tu auto, tu departamento, tus diversiones de sábado, tus veraneos en la capital, todo eso está cimentado en el egoísmo más negro, en la mentira más escandalosa, en la estafa y en la recomendación. ¡A tu salud, Enrique Clief! Francia entera te debe un homenaje. Tu padre se batió en la línea, Maginó. Hizo la guerra y por eso te crees con derecho a tiranizar la paz. Pero yo te digo que Francia te debe también una buena azotaina por desprestigiarla, por no vivir nada más que pensando en tu sucio porvenir, por acostumbrar a todos al cohecho, a la recomendación, por haber comprado franceses día a día. Pero, ¿qué pasa, hombre, por Dios? Enrique. Pásame corriente, Enrique. No puedo devolverla. Ni siquiera tengo fuerzas para darte un botellazo. Me quedo con ella. La guardaré entre mis recuerdos más queridos. Vamos, Enrique, vamos. Lo siento, Carlos, lo siento. Está ferido y no sabe lo que dices. Yo debí comprenderlo. ¿Cómo lo entiendes? Yo me encuentro nervioso, ¿me entiendes? Están... Será mejor que lo llevemos a casa. No, no, no. No, ¿por qué? Con un poco de aire me bastará. Vamos, Carlos, cierre esa ventana, por favor. ¡Ciérrala! Bueno, supongo que es demasiado tarde para rematar la fiesta. Esta fiesta, ¿no, gentillón? Podemos ir a... Bueno, a cualquiera de esos cabreres del barrio latino, ¿no? Son muy aburridos. Bueno, pero no podemos estar aquí. Yo no puedo. Nunca me había sentido tan mal como esta noche. Está lloviendo de humo espantoso hoy. Nos pondríamos perdidos de barro. Ay, ¿podríamos jugar una canasta? Oh, claro. Ay, que es lo estúpido que somos para pasar la noche entera jugando canasta. Bueno, lo hicimos muchas veces durante años. Pero esta noche no. No me apetece. Me parece una idea estupenda marcharse. Podríamos dejar a Carlos en casa. No, gracias. Ay, no olvidaba. El matrimonio sin café. Perdón, es que... estoy algo nerviosa. Eh, bueno, si no salimos habrá que inventar algún juego, ¿no? A mí se me ocurre uno que puede resultar interesante. Antes jugábamos a las posibilidades y le gané a Enrique la mesa. No, no, no. No se preocupen que es un juego inocente y de paso puede... reportarnos alguna utilidad. Estamos intranquilos con esa llamada telefónica. Sí, 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 sí. Confesémoslo. Estamos intranquilos. Se trata de una broma. Nada de importancia, pero nos ha quitado el sosiego. Bien, recobrémoslo. Se trata simplemente del viejo juego de los interrogatorios. Oye, Carlos, ya vas. Déjame seguir, Enrique. Si me has pegado tengo el derecho a seguir, ¿no? Si vuestras mujeres prueban hasta la saciedad lo que han hecho hoy sin la menor indecisión ni contrariedad alguna, habremos pasado la noche divertidos y tal vez quedemos tranquilos para siempre. Es una fórmula de anular esa llamada telefónica. Por esta noche resulta demasiado, Carlos. Nunca te he perdido un favor. ¡Márchate! Te lo ruego. Pero... ¡Buenas noches! ¿Me puedo llevar este paquete? El café esta noche me va a ser muy necesario. ¿Sabes, Emilio? Se trata de 250 gramos de café extra comprado en el tostadero Urbano. Balsat 30. Relativamente cerca de tu casa, ¿eh? Buenas noches. Espera. ¿Quién ha comprado eso? Elisa no trajo ningún paquete en la mano. Si lo hubiera comprado Julita no hubiera ido hasta Balsat y en todo caso el café ya estaría en la cocina. ¿Antonio? No. ¿Enrique? No. Lo que me suponía. Mera intuición. ¿Tú? ¿Tú has comprado café? Pues sí. ¿Es que tiene algo de malo? No creo que sea un delito. ¿Pero para qué? Pues para nosotros no. No, para nosotros no, claro. Verás, es que... es que no me acordé de comprar nada. Como veníamos a cenar había que traer algo. Cualquier cosa. Pensé que un paquete de café... ¿Y por qué no unos pasteles o una botella de champaña? Estaban cerradas las tiendas. El champaña podías haberlo comprado en un bar. Ay, no caí en ello. ¿Y si estaban cerradas las tiendas? ¿Cómo no estaba cerrada la tienda donde comprarte el café? Bueno, no es ningún pecado comprar un poco de café. ¿A qué viene todo esto? No, no, no. Pecado no es, claro. A lo más es un lujo. Lo que pasa es que Emilio lo encuentra raro. Solo eso. Buenas noches. Llevas cinco minutos despidiendo a Carlos. ¿Por qué se empeñan que se vaya? Pero no lo ves. Lleva dentro de sí la discordia, el odio. Solo es feliz cuando pueda hacer daño. A eso llama el desenmascarar sinvergüenzas. Por lo que a mí respecta estoy harta de su superioridad. Este afán de verdad que lo está matando. Que se muera si busca eso. Pero que deje en paz a los mentirosos. a la gente normal. Buenas noches. ¡Aguarda! Tú eres un jugador extraordinario, Carlos, ¿ah? Sabes hacer bien las cosas. ¿Está bien? Acepto tu propuesta. ¿Bien? Vamos a jugar a los interrogatorios. ¡Yo no! ¡Tú sí! Seguro que sí, mi amor. Enrique, Enrique, ¿cómo puedes ponerte en manos a un tipo así? ¿Pero cómo puedes? ¿Qué han hecho hoy nuestras mujeres mientras nosotros estábamos trabajando? Esa es la pregunta, ¿verdad, Carlos? ¿Bien? Tú dirige la encuesta. Enrique, yo... Y tú contestas. ¿Empezaremos? Por ejemplo... Por... Por Laura. No me importa si este imbécil se presta a ello. ¡Elisa! Elisa. Vas a ser la única que no admita el juego. Supongo que comprenderás lo que esto significa. Nunca te he pedido nada. Apenas he hecho otra cosa que quererte. Quédate. Te lo ruego, mi amor. ¿La mañana? Estuve en casa todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Yo no he salido hasta las coches de la tarde. Me trajeron unos focos para la terracita. He estado instalándolo. Comencemos, pues, por las cuatro de la tarde. Cuatro y veinticinco, exactamente. De acuerdo. A las cuatro y veinticinco te quedas sola, Laura. ¿Qué es lo que haces? Comienzo a arreglarme. Me aseguro que de los chicos merienden en regla. No se puede dejar nada en manos de las empleadas. Qué atenta, oye. Qué esposa tan atenta. Me llama Julia por teléfono. ¿Julia? Sí. Es entonces cuando combinamos la llamada de esta noche, la de Agnes. Yo quedo encargada de avisarla. Sí, yo le aviso a Agnes. Telefoneo, hablo con ella y llamo de nuevo a Laura. Un instante, ¿tú llamada a Agnes? Ponle a las cinco y media. Antes no. Entre las cinco y media o seis menos cuarto. Cuando me volvió a llamar a mí para informarme de que había combinado todo con Agnes, eran casi menos cuarto. Mire la hora en el reloj del comedor. Después de colgar. ¿Por qué? Bueno, porque tenía que arreglarme y necesitaba salir antes de las siete. ¿Dónde? Oye, oye. El que pregunta soy yo, ¿ya? Mira, el juego es así. Y si te aburre, te vas a encender todos los artefactos eléctricos de tu casa. ¿De veras? ¿Puede una marcharse? Sigue, Carlos. Primera comprobación. ¿Llama a Agnes, Julia? ¿O no se verificó la llamada a esa hora precisamente? ¿Fue a otra? ¿Desde otro lugar? ¿Puedes escuchar desde el teléfono del despacho, Enrique? ¿Eh? Nunca había comprendido la conducta de Adriana. Ahora sí. Te lo aseguro. Mereces cuanto te ocurre. Pero si a mí no me ocurre nada. Has hecho del odio un sistema de vida. Se dice así, ¿no? Probablemente. Pero no desprecies el odio, Julia. El odio es tan fuerte y tan positivo como el amor. Es creador también. si supieras cuántas cosas maravillosas puede esperar el mundo de mi odio. ¡Ay, Dios mío! Agnes, soy Julia. Sí, se aclaró todo. Ya te contaré. Agnes, quiero que me digas a qué hora te hablé para pedirte que hicieras esa llamada telefónica. Recuérdalo bien. Más tarde de las cinco y media. ¿Seguro? Pero no era las seis. Entre cinco y media y seis. Gracias. No, no ocurre absolutamente nada. Ya te llamaré. Perfecto. Así es. Sí. Bien. Segunda llamada de Julia a Laura para explicarle que Agnes está de acuerdo en todo. Hemos llegado más o menos a las seis de la tarde. ¿Y bien, Laura? Solo sé que salí diez para las siete de casa. Llovía y logré coger un taxi. ¿Es necesario el número de la matrícula? No. ¿Dónde fuiste? Bueno, a comprarme unas medias. ¿Has dicho? ¿Has dicho unas medias? Sí. ¿Puedo enseñárselas? A ver, a ver, a ver. ¡Uy! No cabe duda. Se ha comprado unas medias, Emilio. Efectivamente. Eran las siete y media precisamente cuando salía de la tienda. ¿Miraste tu reloj? Desde luego. ¿Cuál? Yo... ¿Cuál? Bueno, es que... No lo habías dejado en el lavado de casa, ¿recuerdas? Pero... Es absurdo. Media hora para llegar de casa a la Galería Balzac y comprarse unas medias. ¡Un pretexto! ¡Un maldito pretexto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué te ríes? ¿De veras? ¿De veras no lo sabes? A Emilio le inquieta especialmente la calle Balzac y más concretamente la esquina de Balzac con Bertolt Brecht y mucho más concretamente un broso cafecito que hay en esa esfina y muchísimo más un dulce relojito con su carillón, su pastora y el usar que hace el amor sin quitarse las botas. Un reloj que es imposible dejar de mirar. ¡Laura! ¡No consientas eso! ¿Decías? Nada. No decía nada. Simplemente que estás llevando las cosas demasiado lejos. ¡Ah! ¿No ibas a decir algo de ese relojito de Chemosón? De Chemosón hemos oído hablar todas. A las tres por lo menos nos ha descrito bienesosamente a Brigitte. Brigitte tenía que ser. ¡Menuda Brigitte! Bueno, de todos modos, desde que nos prohibieron verla no hemos vuelto a salir con ella. A mí me divertía. ¿Y a ti? También. No, si las mujeres frívolas nos divierten a todos. Habrá que ir estudiando qué clase de impulso nos obliga a casarnos con las decentes. Hay casos en que ese impulso resulta defraudado. Bueno, Laura, no cabe la menor duda de que te hemos cogido en una mentira, una mentira estúpida. ¿Puedes explicarla? Aquí no, por favor. No te das cuenta. Tiene que ser aquí, delante de todos. Salí antes de comprar las medias. En realidad vi la hora en el reloj central de las galerías Balzac. ¿Y por qué lo has ocultado? Tú dices que gasto mucho allí. ¿Qué gastas mucho allí? Sí. No he pagado una sola factura de galería Balzac. Sin contar con que las galerías Balzac se han inaugurado hace dos semanas. Es que... De una vez, Laura. Bien. Estuvo la tarde de encuentros. Se me ocurrió andar un rato por las galerías y me encontré a Brigitte. ¿Con Brigitte? ¿Allí? Sí, te lo juro. Es así. Pensé que ibas a enfadarte si te enterabas de que le había hablado. Pero compréndelo. No podía decirle que tú me habías prohibido incluso saludarla. Oficialmente no es una chica mala. ¿Brigitte Peirce? Del señor Sebald. Escúchame, Emilio. No tienes por qué hablar con ella. No va a decirte nada. ¡Calla! ¡Calla de una vez! ¡Pero déjame explicarme! ¡Cállate! ¿Brigitte? Emilio. Muy bien. Hola. Oye, me ha dicho Laura que te ha visto esta tarde en la galería Balzac. ¿Sí? Ah, sí. ¿No? ¿Hace más de seis meses que no la ves? ¿Estás segura, Brigitte? ¿Esta tarde no? ¿Seguro? Brigitte. Brigitte, recuerda que te he llamado diciendo que no hablaras, que no le contaras a Emilio, Brigitte, por Dios, acaba con ese soniquete. ¡Claro que no se hemos visto! ¡Brigitte, por favor! ¡Idiota, fresca, majadera, Brigitte! Es suficiente. Te juro que la vi. La llamé desde aquí mismo. Le dije que nos reuníamos todos. Le rogué que pasara lo que pasara. No te dijera que la había visto. Y puse el pretexto de las compras. Tú me reñías por gastar tanto en Balzac y... Emilio, por Dios, te juro que es la verdad. No, no, si... Si puede serlo y eso es lo terrible, ¿verdad, Emilio? Si fuera una mentira, qué fácil romper, acabar. Así no. Así hay que aguantar. Y rechinar los dientes. Y pedirle al cielo que sea verdad. Pero probablemente nunca lograrás adivinarlo. Eso se va a quedar ahí. Ahí dentro para siempre. Pero tú confías en mí, ¿verdad? Tú has confiado siempre en mí. Sigue, Carlos. Queda el misterioso paquete de café. ¿Por qué compra Laura café? En casa no lo toman. Y no se acostumbra a llevarlo a las casas porque sería un insulto decir aquí le he traído un poquito de café que es mejor que el que usted nos da. Tostadero Rubán. Balzac 30. A la salida de las galerías. No me encuentro bien. Voy a marcharme. ¿Fue a la salida? Laura, ¿qué puedo hacerte comprar este café? ¿Por qué? Es una tontería. ¿Sabe lo que opino? Que este paquetito de café representa una huida. Tú misma lo has dicho antes. Estuvo la tarde de encuentros. Es decir, te viste comprar a... a comprar este cafecito para huir de algo o de alguien. Exactamente. De André Romén. ¿Laura? Sí, ya lo sé. André ha sido un antiguo novio mío. El único que tuve antes de conocerte. Ya te he dicho que estuvo la tarde de encuentros. Ni habló. No suele hacerlo de buena manera. Tuve que eludirlo. Incluso tuve que apretar el paso. No me dejaba en paz. Me metí en la primera tienda que encontré a mano. Estaba llena de gente y él no se atrevió a entrar. Gracias a Dios echaban los cierres. Eso me permitió salir por la puerta de atrás que da a Abel Torbrecht mientras André esperaba embalsar. Borracho, perdido. Tuve que comprar algo. Me daba vergüenza haber permanecido allí 20 minutos y no adquirir nada. Para colmo de males se trataba del tostadero Guivá. Emilio, ni pensé en las consecuencias de esto. Ni me acordé que había comprado café ni le di importancia. Si hubiera hecho algo malo hubiera tomado precauciones. ¿No es eso? ¿Después? Me metí en floguí. El asedio de Andrés me había inquietado y tenía mal cuerpo. Necesitaba un vaso de leche. ¿Sola en floguí? ¡Carlos! ¿Dónde estuviste de verdad? ¡En floguí! Laura, eso del vaso de leche porque tienes el cuerpo malo es un truco muy estúpido. ¡Yo mismo lo he usado! ¿Qué cosa que... Es muy viejo para que lo sepas. En una tarde, solo en una tarde, tantas cosas que ocultar, tantas cosas calladas. ¿Por qué? Pongamos que muchas menos de las que tienes que callar tú. Déjame en paz hoy. Déjame en paz, por favor. Emilio. Tienes tu ocasión, Laura. ¿Te emocionó encontrarte con André? No. Sí, te emocionó. No. Era un hombre que te seguía, un antiguo amor, un poco de novela sentimental. No. Sí, era el pasado, sin Emilio, sus juergas, sus conquistas, sin los abrumadores deberes de una casa, sin... sin tu posición de intolerable esposa de un hombre acomodado. ¡No, no! Sí, porque en tu fondo de mujer te sentías alegre de inspirar momentáneamente algo más de lo que tu marido te estaba dando. ¡No, no! Sí, porque, sin confesártelo, estás harta, harta de tener auto refrigeradora, de comodidades y querías, y querías inspirar una pasión legal, amorosa, fuerte, distinta. ¡Sí, sí, sí! Estoy harta, harta de todo esto. Hubiera querido un poco más de paz, de soledad para Emilio y para mí. Hubiera querido otra cosa. Pero ¿qué salido me dieron? ¿Cuál? Probablemente soy frívola y tonta, pero no me han obligado a ser así. Soy un objeto, un poco más que el refrigerador o el televisor o la casa. Al margen de todo, viviendo entre maquillajes y perfumes caros, ustedes me han hecho así y tengo razón para estar harta. Nunca sabrás lo que ocurrió. Y ahora en adelante se acabó tu calma de señor contento. ¿Dónde irá? ¿Qué hará ahora? Una tarde le bastó para mentirme dos veces y pensarás, 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 sin saber nunca si compró las medias de verdad, si tomó el vaso de leche de verdad. Nunca ya he ido. Terminó tu monstruo sagrado, no hay altar para Laura. Queda simplemente un ser humano. un ser humano de esos que perdonan y que piden ser perdonados. Como tú. A lo mejor tan mentiroso como tú. ¿Elisa? Lo mío no va a ser tan fácil, Carlos. Antes quería marcharme, ahora no. Voy a darte una lección que no vas a olvidar en toda tu vida. Espera un poco, Elisa. Tu magnífico juego, Carlos, puede seguir por ahí. Julia es la mano. No quiero, Enrique. Hoy al llegar aquí todos hablábamos de forma distinta. Laura decía su fantástico, reíamos, no sé por qué, por sus tonterías de siempre. Nos comportábamos como siempre, pero desde que Carlos llegó no nos sale. Parece como si nos hubiera arrancado algo de adentro, como si fuéramos otros más, más pequeños y más cobardes. Te lo ruego, Enrique, vamos a dejarlo. Salí de casa a las cuatro. Julia estaba arreglada. ¿Qué ha hecho mi mujer mientras nosotros estábamos trabajando? Esa la pregunta, ¿no? Esa. ¿Jolita? Salí a las seis. Tenía que estar de vuelta a las ocho para hacer la cena. Hasta las seis, tu llamada Agnes. Un rato de charla con la muchacha. Puede comprobarse si hace falta. Pasárnoslo por alto. ¿Tu salida? Una minuto después de las seis. Comprisa y encontré un taxi. ¿Domicidio del chofer? ¿Por qué no contestas normalmente? Fui a la peluquería. ¡Ah! A la peluquería. Eso está muy bien. Hay que ir a la peluquería con cuidado, claro. A veces hombres detestables esperan a las mujeres tres portales más abajo. ¿A qué peluquería? A la mía, a la de siempre. ¿Mmm? ¿Teléfono? Pues yo fui a la mía. Es difícil de explicarlo, pero... Es que la peluquería que te conocen se empeña en cortarte el pelo demasiado. Hay que llevar la cabeza como ellos quieren y no como tú deseas. Cuando estaba en la puerta sentí pereza de meterme en una discusión con el peluquero y pues me fui a otra. ¿Dónde estaba? Cerca, en una boca calle. Tu peluquería quedan palé 18. Quiere decirse que torciste por la boca calle más próxima. ¿Alsas? No. ¿Dónde es Grumón? Sí, Grumón. Eso es. Ahora lo recuerdo perfectamente. El número 20 o 22 o el 24. Una peluquería de bastante lujo. ¿Y a qué fuiste? Arreglarme, ateñirme. A ver, un poquito de raya en la raíz, ¿no? Pues había mucha gente. Me dijeron que no, que no podría atenderme. ¿Y entonces? Volví a casa. ¿No? Sí. No, 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 no. La empleada había salido ya. Pues sí, había salido ya. Llegué aquí a las 7. No, no, no. Llegaste más tarde de las 8. ¡No es cierto! ¡Claro que lo es! Recuérdalo, le has entregado a tu marido una carta. Una carta. Me la dio el portero cuando subía. ¿Y qué? Que el reparto del correo por la tarde se hace a las 8, ¿no? A las 2 y a las 8, ¿no es cierto, Emilio? No, pues, tal vez vino en el reparto de la mañana. ¿Y no se la dieron Enrique cuando bajaba al consejo? Vine antes de las 7. Calle Grumón, ¿no es eso? 20, 22 o 24. Lo siento, Julia. Elegiste una calle demasiado corta. Termina en el 9. ¿Es posible que que fuera el 6 o el 8? Estaba repasando yo los números y, por ejemplo, este mismo sirve. Mi tía. Disculpe. ¿Gurumón 6? Dígame, ¿hay en esa calle alguna peluquería de señoras? Emilio. Gracias. Sí, ya sé. ¿En Palé? No hay ninguna. ¿Qué existe detrás de esa mentira? Julia, Julia, ¿qué existe detrás de esa mentira? ¡Vamos, dímelo! Una estupidez. Una cosa tonta y ridícula. ¿Sí? Sí, pero muy femenina. Algo que te puede hacer reír. Y te vas a reír mucho. Y lo merezco. ¡Anda! Suelta la carcajada. ¡Suéltela a todos! Estoy yendo al dentista. Eso es todo. Ríete, Enrique. Eso sí que tiene mucha gracia, Enrique. Incluso seguro que tu mujer es capaz de haberse sacado una muela. ¡Todas me has sacado! ¡Todas! Me he quedado sin ellas. Esa es la razón por la cual hoy me han encontrado la cara más llenita. Excepto los dientes. Todo lo demás es postizo. Pero ¿qué te parece mentir y mentir por ocultar semejante tontería? Porque me daba vergüenza y rabia. Porque me sentía más vieja. Y ahora todo está colocadito. Yo quería que tú te enterases. Pero fíjate qué idiota es para reñirle mejor la batalla a tus distracciones. Porque hoy mismo hoy mismo decidí no conformarme y pelear por ti con mis muelas postizas. Se llama Frayón. Señor Frayón. Frayón. Puedes preguntarle. Y en todo caso una inspección detenida a tu desdentada esposa puede comenzarte del todo. Pregunta, Enrique. Los dentistas suelen decir cosas interesantísimas. Con tanto aburrimiento son los únicos seres que nos hacen abrir la boca. Señor Frayón. Déjalo, Enrique. No preguntes. Señor Frayón. Habla del doctor Clayton. Sí. Quería... Bien, perdone que le molesta a estas horas, sí. Pero quería saber si lo de mi mujer es grave. Sí. Ya lo sé, pero un tratamiento quizás podría conservar todas las piezas que le quieran. Pero... Ya lo sé. Esta tarde. Sí. Sí. Es que estaba asustado, ¿sabe? Sí. Ya sabe usted que en una mujer los trastornos de la boca ocasionan auténticos males psíquicos. Sí. ¿A qué hora? ¿Salió a las siete? ¿Cómo? ¿Que la llamaron por teléfono? No, no, no. No, no. Estoy bien. Gracias, sí. Por favor, cuídela. Cuídela. Trátela con cuidado, doctor. Gracias, sí. Bien. No le molesto más. ¿Eh? Está bien. Mañana yo la acompaño al... al consultorio. Sí. Gracias. Saliste a las siete y te llamaron por teléfono. Ni siquiera te interesas por... Está clarísimo. De siete a ocho entró en un café a tomarse un vaso de leche. Tenía mal cuerpo y... Te lo ha dicho Adriana, ¿verdad? Y da eso lo que querías llegar. Adriana me vio en Riquis con un hombre No he visto a Adriana desde las cinco. Lo siento, Julia. Pero ahora comprendo tu interés por Riquis y por si Adriana me había hablado de ese café. ¡Vamos, Gimela, ese hombre! ¿Pero qué le importa? Alguien que me aconsejó que no hiciera lo que pensaba hacer. Sí, sí, mi maldito y juicioso consagero. Insoportable ángel de la guarda. como tú dices. Marceltor. ¿Y qué es lo que pensabas hacer? ¡Marcharme! ¡Dejarte! ¡Sí! ¿No quieres la verdad? Pues la verdad delante a estos señores para que no haya duda de que la señora Clive es honrada. Cuando me enteré de tus traiciones, tú, Ángela, tú, Ángela, era demasiado estar aquí sin verte, sabiendo que los minutos libres se los dedicabas a otras. ¿Qué te pasabas el verano divirtiéndote mientras que me mandabas a una playa? ¡Trabajando! ¡Trabajando! He llegado a preguntarme ¿para qué? ¿Para qué trabajas tanto? Para comprar esta casa. Pero si casi no la pisas. Sí, sí, él tiene razón. Él lo sabe todo. Arcel me llamó y a casa quería verme y fue diciendo que no y no y no a todas mis razones. Incluso me sugirió el truco de la llamada. Quería verme más tarde cuando estuviese tranquila. Media hora, media hora de conversación con él bastó para decidirme. Iba a dar la batalla de mujer a mujer más guapa que nunca y más apasionada que nunca. ¿Emocionado, Enrique? es que las mujeres cuando dicen la verdad emocionan mucho. Debe ser por la poca frecuencia con que la dicen. Déjame. Ah, tu monstruo sagrado te miente y emplea también lo de la peluquería. Solo falta la modista que ha hecho esperar un poco y será el completo. iba a irse. ¿Miente? No, no está segura la retaguardia. ¡Falla, amiguito! ¿Cómo? ¿Cómo ir tranquilos los consejos si quien está en casa es un ser humano capaz de todas las debilidades que tú, que tú te disculpas a ti mismo? ¡Escucho tal! Voy a sacar número. ¿Qué? ¿Qué te ha tocado, Carlos? ¡Ah! La muñequita tiene la palabra. Sigue, sigue, Carlos. Tienes la ocasión. Después te vas a callar para siempre. Yo no tengo nada más que decir. Tú has sacado número. Toma coñac, Carlos. Lo vas a necesitar. Gracias. Tenías razón, Julia. Este mamarracho nos ha hecho hablar de otro modo. Ni fantástico ni estoy down. Ni nuestros largos cotilleos sobre este o aquel. Carlos nos ha puesto ante pronto ante la verdad. A él le divierte mucho el jueguito. Y voy a seguírselo. Elisa, por favor. Oh, no, no, Antonio. Todo muy social. Muy inofensivo. Bien, comencemos por tu interrogatorio. ¿Qué ha hecho Elisa mientras Antonio trabajaba? Elisa ha estado en casa hasta las ocho y cuarto. Puede atestiguarlo la doncella y por si fuera poco un operario de teléfonos que ha permanecido en casa desde las cinco y media. Firme un recibo que me exigió dándome por conforme con su trabajo y en el recibo. Ay, Dios mío, qué casualidad. Viene la hora en que terminó su labor. ¿Contento? No puede presentarse una cuartada mejor. Al salir ocho y cuarto, ocho y media, hasta las nueve y media que llegué aquí, estuve andando. Sí, andando. No encontraba un maldito taxi libre por ninguna parte y el coche ya se sabe. Es para los hombres. Desde el Boulevard de Dix hasta aquí hay una hora de camino. Menos, tal vez. ¿Pongamos tres cuartos? Media hora. De acuerdo. ¿Me concedes esa media hora en esquivar charcos, mirar hacia atrás por si viene un taxi y refugiarme en un portal cuando aumentó la lluvia? Empezó el granizo y París sonaba como una lata de conservas. Te lo concedo. Magnífico. Elisa, señora de Uppel, no tiene más que declarar. ¿Y tú? ¿Yo? Sí, tú. Día a día he ido siguiendo tu odio. Antes eras un ser normal, un ser como los demás, con defectos y virtudes, tratable. Bueno, pues, dijémoslo ya. Vamos cada cual a su casa. No merece la pena que se quede aquí. Por favor. No quiero. Elisa, vas a ser la única que no admitas el juego. Bien, ya he entrado. Y hasta el final, hasta comerme el resto del caballero. Vea, basta. Por favor, Elisa. No. Sigamos. Si me encanta, déjala. ¿Ha seguido mi odio y...? Del modo más fácil. ¿Quién sabe mejor lo que ocurre en una casa? ¿Lo que sucede entre marido y mujer? La criada, sin duda. ¿Saben por qué empezó a marchar mal la relación entre Carlos y Adriana? ¿Saben por qué este imbécil fue destrozando poco a poco su hogar? ¿Saben por qué no se escupe ahora todo su odio? ¡Cállate! No, no quiero. Era impura. ¿Saben? Adriana era impura. Un primer acercamiento con Louis de Philippe, otro más con Delanois. Pero le contó el cuento, sí, la historia bonita. Soy impura, no he conocido otro hombre que tú. Y el gran Carlos, el que todo lo sabe, se lo creyó. Sí, te lo creíste hasta los huesos. ¿Quieren oír algo bueno? Es el principio de un poema que le dedicó. La criada se lo sabe de memoria. ¡Cállate! Es de única. Sí, así empieza. Única entre todas. Tú sola. Yo rodaré estrellas para tu frente. ¡Cállate! Porque eres más pura que el mar lejano. ¡Cállate! Tu mar tenía peces, Carlos. ¡Y peces gordos! Por piedad. ¿La tienes tú de alguien? ¡Di! ¿No te complaces en insultarnos y en sacar nuestras trapas sucias a la luz? ¡Hasta el final, Carlos! Es suficiente. ¡Y yo te digo que no! No está agotado el resto del mejor jugador de Francia. Vamos a dejarlo sin un céntimo. Y tendrá que entregar el reloj y hasta el alfiler de corbata. ¿Por qué no hablamos del reloj de Chemozón? Dejémoslo. Está enfermo. ¡Basta ya, Carlos! ¿Por qué? Si tienes un póker servido no lo desperdicies. No voy a dejar que sigan. Si el juego es largo, tan largo como la vida, Julia. Pierde una hora, se repone y en dos pases tiene uno la ganada la partida. Adelante, Lisa. ¿Cómo conociste el reloj de Chemozón? ¿Por qué fue ahí? ¿Solo? No nos importa con quién fue, pero si fue solo, Julia. ¡Sí, solo! Demos marcha atrás. Carlos se entera de que Adriana no era el más lejano que suponía. ¿Saben lo que hace? Se taima. Se taima como un niño. Lamenta su trágico destino. Hay algo más ridículo en el año 1980 y se encuentra solo. Solo ante la mentira. Es entonces cuando se complace en decirle la verdad a todo el mundo. La verdad a costa de lo que sea. Y Adriana, que al principio lo tomó en serio, comienza a reírse de él. A reírse como vamos a hacer ahora todos nosotros. Adelante. Primero fue Anches Mosón. Adriana estaba dando un escándalo mayúsculo y llamaron al gran Carlos. Carlos llega y la encuentra en brazos de otro. La lleva a casa. Adriana quiere irse. ¿Qué dirán que hace nuestro gran hombre? Le pide que se quede. Sí, se lo pide. No, no. no lo has dicho bien. Se lo pido. Se lo pido de rodillas. Exacto. Lo que ninguno de ustedes haría nunca. Tiene esa debilidad, ¿saben? Es un rasgo muy humano. Perfectamente despreciable. No acaba ahí la cosa. Adriana llega a engañarlo en la puerta de su casa. Estaba besándose con ese antiguo novio, con Delanois. ¿Quiere marcharse? ¿Nuestro gran Carlos lo admite? El gran Carlos le pide que se quede. Pero esta vez no fue de rodillas. creo que lloró un poco nada más. Ah, falta. Te prohíbo que sigas, Elisa, por favor. No, no, no. Antonio, no. Eso no. Pena nunca. Pena nunca. No puedo dar pena. No puedo darla. aquella respuesta que Adriana siempre tenía en los labios. Carlos, si tú no eres de este mundo, deja de juzgar. Estamos en 1980. Cuando supe que Adriana no era pura, que no era pura, que no era solo mía, que tonto, qué tonto y qué ridículo. Se me cayó el mundo. Pero la seguí amando. Y en mi fondo sabía que amaba algo despreciable y empecé a justificarme diciendo, bueno, 1980, no todo es como en los 800 o como en la época de mis abuelos. 1980 y me reí de los viejos y me burlé de sus costumbres, de sus conceptos de los loros. Y del deber. Y un día, de pronto, comprendí que esa risa esa risa mía era solo odio mío. Odio por no tener su mundo, sus, sus vidas, sus ideas. Odio y angustia por estar aquí. Ahora, inevitablemente. no existía. No existía. Existía, Karen. Mi hija, la niña. Y por ella pedí. Y por ella rogué. Para que no he heredado un mundo de matrimonios, desechos, de infidelidades, de frivolidades, de mentiras. Yo era era distinta pensada. Será distinta. Ella tiene su ocasión. Los jóvenes. Y me hice duro y amargo a favor de la juventud. Y me jugué la cárcel, el odio de la sociedad, la soledad más absoluta por la juventud. Para que cuando algún joven pronunciara mi nombre dijera, pobrecillo, si estaba metido en la porquería de su tiempo. Pero, por Dios, cómo gritaba. Cómo gritaba. A veces los jugadores nos lamentamos demasiado de nuestras cartas. Ah. No tiene importancia. No tiene importancia. No, no había nadie. Han dejado una carta en el intrabarro. entonces, se practican. ¿Para mí? Quietos. Dejadme que lea esta última carta. A uno. me quedan unos francos todavía. No ha terminado el juego. Vamos, se acabó todo, Carlos. Déjalo ya. De ningún modo. Desde que entré aquí había una cosa que me intrigaba. Lo que pasa es que esta carta ha obligado ahora a pronunciar una palabra con la que no contábamos. que yo no tenía en la memoria. La cosa está clara. Una de vosotras engaña al marido. Una de vosotras tres ha mentido en sus declaraciones. Está bien, Carlos. ¿Qué es lo que dice esa carta? Algo que yo esperaba hace tiempo. Y que ahora no voy a... a evitar. ¿Se va? ¿Se va, Adriana? Sí. ¿Sola? Podemos. Ciertas mujeres no van solas nada más que a la tumba y eso porque no se puede llevar a alguien de la mano. ¿Se va? ¿De la Noir? No. No es de la Noir. ¿Quién? Aún no sale el pajarito Laura, ya que parece interesarte tanto. Comprendemos, Carlos. No, si me encuentro perfectamente. Y otra vez en mi salsa. Insisto. Una de vosotras tres ha mentido descaradamente. Una. Solo una de vosotras tres tiene un amante. No basta ya, Carlos. Es demasiado doloroso lo que ha ocurrido por ti mismo y por nosotros. ¡Basta! No. Yo he enseñado mis cartas. Las habéis destapado. Sabéis todo de mí. Y hay un as tapado. Un as que tengo que levantar me cueste lo que me cueste. Buenas noches. Os juro por mi hija que a uno de vosotros tres os engaña vuestra mujer. ¿Qué dice esa carta? Solo lo tradicional. Siento no poder acompañarte esta noche de veras te deseo que lejos de mí encuentres la felicidad. Cuida de Carol que me perdone. me voy para siempre con... ¿Con quién? Procedamos con método. Debemos ante todo identificar a la persona que nos llamó por teléfono. Una mujer. Pero si la cuestión está bien clara la mujer que llamó se refería a Adriana. ¿O es que hay alguna mujer en París que no lo sepa? Eres muy inteligente Elisa. Exacto. Todo París lo sabe con más o menos detalle. Tú con mucho desde hace tiempo. Luego el lenguaje periodístico. Esto no es noticia. ¿Entonces? Cuando la comunicante mencionó nuestros nombres está claro que se refería a algo que podía ser noticia. a una de vuestras mujeres. Sí, sí, es probable. Oye, no, 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 por favor, no, quiero seguir en este juego. Yo sí, yo sí quiero seguir y nos vas a enseñar esa carta. Al final, nada de lo que la carta dice tiene importancia, pero ha obligado a pronunciar la palabra que lo aclara todo. ¿Qué palabra es esa? Vosotros. Tenéis que recordarla a vosotros. Gracias. ¿Ves, Julia? Ya te dije que en dos manos afortunadas en el póker se repone una de todas las pérdidas. ¿Quién llamó? Vamos, cualquiera puede hacerlo. Pero hay un 99% de probabilidades de que haya sido una sola persona. Matemáticamente tiene que haber sido una sola. La pregunta correcta es ¿quién sabía que nos reuníamos esta noche aquí a cenar? Bertrand, Bertrand lo sabía. Yo le dije que... Pero él ignoraba que venían ustedes. ¿Brigitte? Sí, yo le dije que estábamos reunidos aquí. Es muy posible que se enterara de vuestro desprecio, de que no nos dejá distratarla. Una venganza. Sí, puede haber sido ella, sí, puede. Puede, puede, pero la mujer que llamó empleó las mismas palabras que antes. nuestros nombres y luego a uno de ustedes le engaña a su mujer. Es mucho más fino y complicado. Solo una persona puede hacer lo mismo que Agnes. ¿Pero quién? Agnes. ¿Agnes? Pero si es buena amiga, ¿para qué es? Magnífica amiga, pero tenemos que sacar a la mesa esa cosa por la cual las mujeres dejan de ser amigas automáticamente. ¡El hombre! En este caso el hombre es Luis de Filipe. Luis de Filipe. El terrible el que me colocaba los goles que quería. El antiguo novio de Agruyana, el que no respeta hogar, matrimonio ni ley. ¡Nuestro cuco particular! Todos saben que de Filipe tonteó con la madre de Agnes y que Agnes estaba y está locamente enamorada de él. Bien, supongamos, Agnes se entera de que de Filipe tiene amores con una de vosotras tres. Carlos. No, no, no. No, déjale seguir. Agnes no sabe a ciencia cierta cuál es la culpable pero sospecha. De Filipe cena a menudo con vosotros. La trata cuando la ve con desvío. Tú misma le das la idea, Julia, claro que llamaré y piensa una vez por encargo vuestro porque tarde o temprano descubriréis el juego y otra por mi cuenta para que salte el mecanismo, salten los trapos sucios a la luz y el marido dé buena cuenta de la que sea. Exactamente como ha ocurrido. Sí, es más que probable, sí, sí. Sí, solo Agnes podía llamar en esas circunstancias. En efecto, y le dieron la idea, claro, no se me gusta. Lo cual nos lleva a sospechar con mucho fundamento que una de vosotras tres, una que llevaba en el más absoluto silencio sus amores con De Filipe, está engañando al marido. Oye, si lo que quería era sacudirnos, lo ha conseguido, ya nada será como antes. Sí, te lo aseguro, ni ya nada será como antes. Bien, ¿por qué nos sigues? Porque, tal vez, vuestros esposos no quieran. Ay, pero no los ves callados, sin perder palabra. ¿A qué aguardas? Ah, ¿a que Laura me escuche? Laura, o Julia. Bueno, vamos atrás. Has dejado a Marcel, vuelves a casa. El portero te da la carta, entra, son las ocho y diez, ocho y cuarto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos, completa! Empiezo a preparar todo para la cena. ¿Te cambias de vestido? Claro, venía empapada. ¿A poco como se tarda en encontrar un taxi? Todo ello desde las ocho y cuarto pongamos hasta las ocho y media. A esa hora ya me había puesto este vestido. ¿Y esos zapatos? Sí. ¿Y los otros? ¿Los que llevaste por la calle? No, pues, me los quité, claro, estaban perdidos de barro. ¿Dónde están? Pues... ¿Dónde están? Ahí, en la chimenea. Los dejé para que se secaran. ¿Son estos? Sí. Magnífico. He ido por buen camino. Póntelo. Carlos, por favor, póntelos. Póntelos. De acuerdo. Laura, por favor, ahí, junto a Julia. ¿Elisa? Junto a Julia también. Espectacular, fue una palabrita sin importancia la que me hizo caer en ello. ¿Han dejado esta carta en el limpiabarros? Limpiabarros. Limpiabarros. Yo. Pero yo quiero decir... Cállate un instante. Todo me vino a la cabeza de un golpe. Todo lo conecté con aquella siempre palabra de Enrique. limpiabarros. Limpiabarros. Y ahí están. Enrique, Emilio, Antonio, ¿ven lo que yo? Dos pares de zapatos manchados de barro. Muy manchados. Y unos casi absolutamente limpios. Los de una mujer que ha estado andando una hora por la ciudad, sorteando charcos, mirando hacia atrás por si venía algún taxi libre. Una mujer que ha mentido desde principio a fin porque no vino andando, sino que la recogieron en un automóvil y en un automóvil la dejaron casi a la puerta de esta casa porque eso traen los zapatos inmaculados. Sí, un auto, un pequeño automóvil, un Renault, el de Defilip, por ejemplo. Porque, querida Elisa, cuando algo suena lata de conservas al caer el granizo, no es París, ni la calle, ni un portal, sino el techo de un auto pequeño. Vamos, me llevo el resto. Elisa, no has mojado ni un minuto tus lindos zapatitos. ¿Y para qué retocar el peinado? ¿Para qué retocar el maquillaje de los desperfectos que nuestro cuco particular hubiera podido ocasionar en él? Hay que ser precavido. Cualquier detalle puede saltar a la vista. Y hace media hora que te pasaste en el cuarto de baño y te olvidas de tus zapatitos. ¿Con qué terror debiste acoger la llamada telefónica? ¿Sabrá alguien algo? Ese maldito plan de Laura y Julia con que había que demostrar que la llamada se refería a Adriana y nada más que Adriana. ¡Es toda una sarta de mentiras! ¡Limpie los zapatos en el cuarto de baño! ¿Con qué? Con... con un pañuelo. ¿Con un pañuelo? ¿Este? ¿Tan limpio y planchadito? ¡Es una sarta de mentiras! ¡Se está vengando por todo lo que le he dicho! Pobre Elisa. ¡Enamorada con toda el alma de De Filipe! De un sinvergüenza estúpido y degenerado. Elisa gasta mucho. ¿Mucho? ¿En ella? No. De Filipe se lleva buena parte de tu dinero. ¡Tira algo! ¡Defiéndete! ¡Por favor, defiéndete! ¡Contesta! ¡No puede ser! ¡No puedes conmigo, Carlos! ¡Estás mintiendo y tú lo sabes! La carta de Adriana es muy corta. Siento no poder acompañarte esta noche. De veras te deseo que lejos de mí encuentres la felicidad. cuida de Carlos que me perdone. Me voy para siempre con Luis de De Filipe. ¡No! ¡No es posible! ¡Tiene que estar en su casa! ¡Sino 20-20! ¡Siempre me contestaba! ¡Es un truco de Adriana! ¡No! ¡Es un truco! ¡Me dijo que lo odiaba! ¡Que nunca lo quiso! ¡Si llamo, me contestará! ¡Será 20-20! ¡Como siempre sí! ¡Cuando me lo ha dicho, estaba! ¡Siempre estaba! ¡Me aseguro que estaría toda la noche! ¡Es un truco de Adriana! ¡Siempre These! ¿Por qué? Creo, creo que no tiene justificación. Solo que lo quiero. No sé, estoy un poco aturdida. Tú ganas, como siempre. Tú ganas, como siempre. Por favor. Tú sola. Pero... Tú sola. Siempre. No sé. 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 No me avergüencen de vuestra vida. Están obligados. ¿Entienden? ¡Están obligados! ¿Están oyendo sus pasos? Esos pasos pueden ser, muchachos. Y va a opinar dentro de poco. Se están empezando a oír los pasos de la gente joven. Siempre necesito darles otro ejemplo. ¡Otro mundo! Afuera hay más cosas. ¿Sabéis, Emilio, Enrique, Antonio? Hay miles de cosas llamándonos. Miles de cosas importantes que gimen. Que nos necesitan. Y que nosotros no queremos oír. Porque somos matrimonios jóvenes. Que se han reunido a pasarlo bien. Miles de cosas. Pero os juro que en esta partida contra la frivolidad y la estupidez... ...me voy a dejar los huesos hasta la última gota de mi sangre. Siempre. 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 Solo como siempre. Tan solo como te quedas tú, Antonio. Y ya me voy. Ustedes no me necesitan. Espera. Quédate. No nos dejes, Carlos. Por favor. No nos dejes solos, Carlos. No nos dejes solos, Carlos. Quédate. Bueno. Ustedes, Luis. Y ya está. Ya está, ya está. No tejes solos. No tejes solos. No tejes solos. Gracias.